Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Héctor Rusi En la Pop 101.5 ¿Qué tal? ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Soy Estrella Hola Estrella ¿Cuántos años tenés? 15 años 15 años Bueno, ¿y sos oyente de la noche paranormal? Sí, hace muy poco empecé a escucharlos Y me gustó mucho Así que empecé a todas las noches desde las 8 ¿Cómo nos descubriste? Escuchando Contame cómo nos descubriste Siempre con mis hermanos buscamos Radios para escuchar música Y de repente, como si nada Moví mi mano Y empezó a correr Y justo cayó En esta misma radio Entonces justo pasó una historia Y me engañé con eso ¿Y no te da miedo? No, me intriga mucho Ah, ¿y vos viviste historias paranormales? Sí ¿Querés contarnos alguna? Eh, bueno Bueno, una historia que me pasó hace muy poco Fue que veníamos con mi hermana Caminando por la calle En sentido contrario de los autos Y yo como vivo en un monstrojón en Palermo Ah, pará Esta historia me la mandaste en un audio vos Sí Ah, ya la escuchamos ¿Tenés otra? ¿Te ha pasado otra cosa? ¿Tenés otra cosa? A ver Pero igual está bueno Ahora, en un rato va a salir la historia al aire Porque ya la procesamos Para que salga en el programa de hoy Va a salir en un audio Por eso no te digo que la cuentes ahora Pero sí te pregunto Ah, buenísimo ¿Vos vivís en un motorhome? Sí ¿Cómo es eso? Contame También tenemos una radio Una transmisión de radio ¿Y dónde viven? No me digas la calle ¿En qué barrio? Enfrente del Canal 9 Ajá Y tienen un motorhome ¿Y quiénes viven ahí? Vivimos con mi familia Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermana y yo Y hacemos arte ¿Hacen? Arte Arte, ¿qué cosas hacen? Música, cine, lectura Y nuestro Tenemos un proyecto Que consiste en Viajar Arrancar desde la ruta 40 Llevando Música Cine Y todas Todas las ramas del arte Por las provincias Y a donde Nos llega Todo eso Ah Transmitir eso Qué bueno Che, bueno Los felicitamos a vos Y a toda tu familia Te mandamos Y nos Nos llamamos Desparramando Arte Porque se nos quieren buscar Los buscamos Desparramando Arte Desparramando Arte Te dejo un beso Y en un rato Va a sonar tu historia al aire Bueno, muchas gracias Un beso Gracias a vos Chau, chau Saludos a la radio Saludos, chau, chau Todos escuchan La Noche Pop Bienvenidos Bienvenidas Qué calor Que hace Carajo Estamos en vivo Y hasta las 12 De la noche Esto es La Noche Pop Especial Paranormal Yo soy Héctor Rossi Esto es Pop Radio 101.5 Estamos en vivo En www.radiopop.fm Reportate ¿Desde dónde Nos estás escuchando Esta calurosísima Noche de miércoles 27 de octubre Del 2021 Hola Héctor Te escuchamos ¿Desde dónde? En Twitter Numeral De 20 a 24 Pop Radio Numeral De 20 a 24 Pop Radio Ya te podés empezar A reportar en vivo Si querés hablar al aire Escribí la palabra Vivo Y mandala por Whatsapp 11 27 84 1073 La palabra vivo Al Whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Si querés salir al aire Llámame directamente Por llamada telefónica O llamada de Whatsapp Al mismo número 11 27 84 1073 O la podés grabar en un audio A tu historia Y sale al aire Audio de Whatsapp O la podés escribir Y yo la leo 11 27 84 1073 Comienza el ritual Hasta la medianoche Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno, quiero contarte mi historia Tengo Hace muchos años Una prima que se me suicidó Se ahorcó Y Y nada Yo no la vi muchos años O sea Porque no iba muy de chico A Mendoza Entonces Yo no la vi No la conocí de grande Digamos La vi muy poco tiempo De chiquita El tema es el siguiente Hace poco fui a Mendoza Yo nunca tuve afinidad O sea No fuimos nunca primos Primos, digamos De De alma Digamos Y vos sabés que Bueno Fui a la casa de mi tía Volví hace un mes Tuve cuatro meses en Mendoza Y la cama de ella Todavía está ahí Nunca la sacaron Y yo dormía en su cama Una noche Yo estaba acostado ahí Y estaba como dormitando Ya casi para dormirme Y ellos duermen con todo apagado Viste Y vos sabés que Sentí como alguien Se me sentó En la punta de la cama Lo sentí Lo sentí Se siente cuando alguien Se sienta en la cama Digamos Lo sentí Y me taparon Me taparon Y yo sentí como que Alguien se me acercó Y me dijo Quedate tranquilo Que todo va a estar bien Fue tan clarito Héctor Tan clarito Que Y me lo dijeron Con una voz de mujer Y al otro día Se lo conté a mi tía Y me dijo Es ella Es ella Me dijo Quedate tranquilo Que es ella Un saludo Gracias por estar ahí Quien habla en vivo Hola buenas noches Hola Héctor Si Como te llamas Como estas Bien Ariel me llamo Héctor Como estas Ariel bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Si Te comento Mira nosotros Con Mis hijos Bueno y la mamá De mis hijos Éramos Muy Asidos A A viajar Y vamos A Entre ríos La parte De lo que es Este Bueno Gualehuay Ñando Baizal Específicamente Ñando Baizal Que es un camping hermoso De paso Pero bueno Te comento Nosotros Casi todos los veranos Íbamos El último día Una semana Que estuvimos con una pareja Una familia amiga Este El último día Decimos con mi amigo Decimos bueno Vamos a hacer un asado Como para despedir Las vacaciones Y nos vamos Eran como las Pone de nueve De la noche Y Estábamos ahí En la parrilla Bueno y no teníamos sal No encontrábamos sal Ni en mis cosas Ni en las cosas De la pareja amiga Nada Y Durante todos Los siete días Que nosotros Estuvimos en el camping Siempre al lado De nuestra cabañita Había una señora Que estaba sentada En la oscuridad De la cabaña Porque la única Que no tenía luz Afuera digamos Fumando Siempre No la señora Siempre fumando Siempre pasábamos Buenos días Buen días Sentía con la cabeza Buenas noches Siempre estaba en el mismo lugar Sentado Sentada Fumando Bueno Ese último día Nosotros La hemos sentada Y le preguntamos Si tenía para Combiarnos sal ¿No? Entonces le dice Sí no hay problema La cabaña Ella oscura Adentro oscuro Todo Entra A los dos minutos Sale Con un paquete de sal Una cajita Me dicen Usalo No hay problema Bueno Ahí la traemos Y la usamos Y te la llevamos Te la traemos No, no Tenela Tenela Bueno Comimos Salamos la carne Bueno Comimos La verdad que Vimos que la cabaña Ya estaba cerrada Dijimos Al otro día Se la devolvemos Al otro día Cuando nos levantamos Organizamos las valijas Las maletas Todo para volver Buscamos a la señora Con mi amigo Una parejita En esa cabaña ¿No? Hola Sí Venimos a devolverle A la señora Que estaba acá Le digo Una sal ¿Qué señora? Nos dice No, le digo Siempre estos días Fue sentada Una señora acá Porque estaba al lado nuestro Siempre estaba acá Le digo Una señora así De pelo canoso Bastante mayor No, dice Nosotros estamos Hace una semana Acá en esta cabaña Le digo No, no Yo me acuerdo Le digo Que en la cabaña De la derecha Estaba una pareja mayor Enfrente había una familia Del 4-5 En la otra estaba desocupada Y acá le digo Jamás los vi a ustedes Entonces la chica Nos miraba con el novio Y nos decía ¿Qué me estás cargando? Nosotros hace una semana Que estamos acá Digo Bueno, pero no hay una señora Tu mamá Tu suegra Tu abuela No, acá no hay ninguna señora Me dice ¿Viste? Entonces Quedó Bueno, listo Nos quedamos La buscamos por el camping Nada Le digo Amigo, amigo Le digo Dejemos la sala acá Le digo Porque la verdad Que ya me dio miedo Le digo La dejamos ahí Recuerdo que estábamos todos Mis hijos Los hijos de la familia De esta amiga Dejamos la sal Sobre la mesa del camping Cerramos esto Y nos fuimos Nosotros somos acá De San Justo De zona oeste Y llegamos como a las Ponele Tres de la mañana A mi casa Nos empezamos a bajar Las valijas Abrimos el porta equipaje De mi auto Una de las valijas El paquete de sal adentro Dios Así que nada Hasta el día de hoy No tenemos explicación Porque nosotros No habíamos llevado Evidentemente sal Y no era nuestra sal Era el mismo paquete de sal Tremenda historia Loco Gracias por compartirla Así que bueno No por favor Pero si en algún momento El doctor puede Dar algún tipo De explicación Concisa De que puede ser eso Agradecería un montón Se la planteo Antonio Ahora cuando vuelva al aire Te mando un abrazo Héctor Ídolo Gracias Gracias loco Estamos en vivo Y abre el ritual Empieza Una historia Detrás de otra Recordá que este domingo Estamos en vivo 31 de octubre Programa especial La noche paranormal Halloween Desde las 9 de la noche Este domingo aquí Te invito a venirte A Uriarte y Nicaragua Si querés venir disfrazado Por Halloween Por Noches de Brujas Vamos a estar en vivo Con Carmen Peña Desde México Donde allí Se celebra El Día de Muertos Y en vivo En los estudios De Pop Radio Aquí en Uriarte y Nicaragua El maestro Antonio Laceras Respondiendo consultas En vivo Este domingo 31 de octubre La noche paranormal Especial Noche de Brujas Y además Ahora también Los viernes Son paranormales De lunes a viernes De 20 a 24 La noche Paranormal En Instagram Subimos un video Una niña fantasma Que se manifiesta En una cámara De seguridad Metete En Arroba Pop Radio 101 5 Dale like A ese video Deja tu comentario Etiqueta a tus amigos O amigas Que sean fanáticos O fanáticas Del fenómeno paranormal Compartí el video En tus historias Arroba Pop Radio 101 5 También lo subí A mi cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Todo el mundo A seguirme en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram A ver quienes me están Escuchando ahora En vivo por Pop Mandame un mensajito Por inbox Héctor Te escuchamos Si quieres una historia Arroba Héctor Locutor Ok Hola Mona Hola Héctor Hola paranormales Aquí llegamos Una noche más Para Contar Las mejores historias Paranormales No y para contarles A ustedes también E invitarlos A que nos cuenten Las propias O que nos cuenten La historia De algún amigo De algún familiar Algo que vivenciaron Ustedes Siempre en nuestras redes Habilitadas Para escucharlos Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Arroba Héctor Locutor En Twitter Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Como siempre Nuestro Whatsapp Paranormal Hoy hablamos De clarividencia Pero también La clarividencia Y su relación Con el tarot Y otras Mancias Las primeras Clarividencias De las que Se tiene Conocimiento Datan Del siglo XVII Clarividencia Significa Viendo Con claridad Su origen Como don Ha sido Hallado Con testimonios De textos Sagrados Y también Con textos Históricos Por eso Se utiliza Para la interpretación Del oráculo Para la interpretación Del tarot Del péndulo Para la lectura De manos Conjuros Y demás La persona Que practique La clarividencia Debe ser Una persona Comprometida Con los Consultantes Por supuesto Con el bienestar Del otro Es un trabajo ¿No? Y además De De que el consultante Necesita Resolver Un montón De aspectos ¿No? Entonces Esta persona Tiene que estar Conectada Con el bienestar Fundamentalmente Conectada Con el universo Conectada Con el cosmos Para que Le llegue La información Que el consultante Desea tener Hoy vamos a hablar Del significado De la clarividencia Sobre su funcionamiento Sobre la percepción De estos temas Y también Quien practica La clarividencia Todo esto Y mucho más En la noche Paranormal Gracias mona Quédense con nosotros Hoy hay Historia central Estreno Esta es La historia Real de Los gritos De las cuevas En primera En primera persona Soy parte De una fuerza Y no puedo Develar mi identidad En una de nuestras Misiones Más recientes Nos mandaron A los montes En la provincia De Tucumán Y allí Nos encontramos Con algo Que nos dejó Sorprendidos A todos En nuestro grupo Somos 20 Nuestro trabajo En el monte Tucumano Era buscar Plantaciones De marihuana Y opio Y destruirlas Nos habían dado Esta misión Por una causa Según la cual Había un grupo De narcos Que estaban Enviando Las producciones A Estados Unidos En nuestra búsqueda Salimos por la mañana Todos los días En el primero De ellos Todo iba bien Hasta que Nos alcanzó La noche Tuvimos que Pernoctar En una parte Del cerro Para descansar Y ya estando ahí Al caer La madrugada Empezamos a escuchar Ruidos extraños A lo lejos Se percibían Unos lamentos Que eran demasiado Desgarradores Como si estuvieran Matando O torturando A alguien Se escuchaban Muy a lo lejos Y esos gritos Venían acompañados De unas voces O alaridos Que no parecían Ser humanos Insólitamente Se escuchaban Como si fuesen Animales Jamás habíamos Oído algo así Después de unos momentos Los gritos Cesaron Y nosotros Solo nos quedamos Impactados Preguntándonos De dónde Habrían provenido Uno de mis Subordinados Argumentó Que quizás Fuese un puma Porque en un allanamiento En la Mesopotamia Usaban su orina Para que los perros No encuentren Las plantaciones De marihuana Y le habían contado Que en Paraguay Hacían lo mismo Por eso El cannabis paraguayo Tendría ese olor Característico A orini A la mañana siguiente Levantamos campamento Y seguimos nuestro camino Todos coincidimos En que el ambiente Lucía diferente Pues todo A nuestro alrededor Estaba sumergido En un profundo silencio Que nadie se explicaba No se escuchaban aves Ni ningún otro animal A la redonda Todo estaba En un completo Y extraño silencio Y así permaneció Hasta que nos alcanzó De nuevo la noche Instalamos otra vez El campamento Para poder descansar Por la madrugada Volvimos a escuchar Aquellos crudos Y terribles lamentos Esta vez Se escuchaban más cerca Y con un eco Que parecía ser Los más terroríficos aún Nos turnamos Para cuidar El perímetro Toda la noche La cual Pasó sin mayor novedad Nada nos atacó Y aquellos gemidos De dolor Desaparecieron En unos minutos Luego Llegó el amanecer Del tercer día Reanudamos nuestro andar Y por fin Llegamos a la plantación De la cual Nos habían dado Coordenadas Trabajamos en la recolección ¿Qué les pareció hasta acá? Solo un adelanto Numeral de 20 a 24 Pop Radio ¿Qué les pareció hasta acá? Héctor Esta historia Es real Sí señor Esta historia es real Quédense con nosotros 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Nos ayudan un montón Si van al perfil Del Whatsapp Paranormal Y comparten la foto La ponen como estado De Whatsapp Te metes en el 11 27 84 1073 Hacé una captura De pantalla De nuestra foto De perfil Reenvíala A tus contactos Que tus contactos Pasen la foto A sus contactos Bienvenidos Y bienvenidas Este es El verdadero ritual La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Bueno Te relato mi historia Héctor Visto que no puedo contactarme Esto ocurre Alrededor de unos Ya te digo Exactamente Los años Sería en el 2004 Aproximadamente Así que bueno Te dejo a vos Que saques la cuenta El tema es así Yo Me gusta Como deporte La pesca Y había ido A pescar A Villanueva Una localidad Que está después De ranchos Donde hay un brazo Del río Salado Bueno La cuestión Que estábamos Con un amigo mío Alejandro Y otras personas Que estaban en el camping Y nosotros cruzamos Al otro lado del camping Por una vía muerta Que se llama Porque el tren Ya no circulaba por ahí Y vamos a tirar Unas líneas de mano Las dejamos ahí Y volvemos En ese lugar Había unos pastos Bastante altos Un yullerío Y se escuchaba Un ruido Se escuchaba Y claro Y vos La piel Se te erizaba Se te ponían Los pelos Como piel de gallina Bueno La cuestión Que No Vos mirabas Y no había nada Pero sentías La presencia Como que Que algo había Después Nos pasó El mismo día Más a la noche Cuando Volvemos Al lado Donde teníamos La carpa Vamos a hacer fuego Para comer Vemos De un lado Al otro Del río Entre esos pastos Se ven dos ojos Como si fueran Los ojos del gato Bien brillantes Pero eran amarillos Más grandes Del tamaño De una Pelota De golf Se veían esos ojos Y Te digo la verdad Un cagazo De la mierda Nos dio Mal, mal Bueno La cuestión Que No nos acercamos Más No teníamos Cómo defendernos Más que un cuchillo Creo Y un Celular Con linterna Un Nokia 1100 En esa época Y bueno A los 15 A los 20 días Voy yo Pero me toca ir solo Se va la gente Del camping Que estaba ahí Yo quedo solo Me voy a pescar A la tarde Del mismo lado Y me siguen Dos perros Del camping Una Era perra Y otra Era perro Los perros Lugareños Se acuestan A dormir Al lado mío Después de pasar Un par de horas Veo que Cuando levanto Para irme Del otro lado Veo que los perros Se levantan Meten la cola Entre las patas Y Caminaban Mirando para atrás Pero no venía nada Pero ellos Percibían Que había algo Y bueno Lo mismo En el mismo lugar Así que bueno Terrible Te dejo la historia Un abrazo Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 No dudes en escribir tu historia Y yo la leo Quien habla por teléfono en vivo Hola buenas noches Hola que tal Buenas noches Buenas noches Como te llamas Patricia Patricia Bienvenida y te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno mi historia Es la siguiente Yo hace dos años y medio Perdí a mi mamá Y bueno Era tanto el sufrimiento Que yo padecía Lo sigo padeciendo Pero ya no como antes Porque Yendo una vez a trabajar Iba sentada en la combi Adelante Escuchando la pop Y justo Era el programa de la negra Y estaban hablando De esto de los De los mensajes ¿No? De las personas que se fueron Y demás Y pusieron un tema muy lindo Que Que sabes que no lo puedo recordar Pero Yo cerré los ojos Y Y me dormí Y en ese momento O sea Pero no fue un A ver No es que me dormí Sino que fue como No sé como explicarle Un sueño muy Muy lindo Aparecí en un lugar Verde En una pradera Donde estaba mi mamá Que me recibió Con un abrazo Y me dijo Hija Quedate tranquila Que yo estoy bien Pero era un lugar Muy lindo Muy verde Y desperté Llorando Obviamente Y bueno Y eso me dio la tranquilidad De que mi mamá Estaba bien Y después de un tiempo Pasó que un amigo Me invita a la casa A comer Unas pizzas Que se llenen Y dice Miramos una peli Vale Le digo yo Y pone La película Está la cabaña Sí Es tremenda Es tremenda Sí No, no sabes Y hay una parte De la película Donde El padre Se encuentra Con la hija Y era El mismo lugar Donde estaba mi hija Era una cosa así Una pradera Un lugar verde Un lugar muy lindo Y yo sentí Que yo estuve En ese lugar Con mi mamá Fue algo muy loco Pero Bueno Eso me dio La tranquilidad De que De que mi mamá Donde estaba Está bien Después otra vez Me pasó también De que Eje tenía una Tiene Oh no Está todavía Una chanchita Le llamaba A veces A veces A radio Redondita Bueno Mi vieja Era una maniática De la limpieza Eran las siete De la mañana Y se levantaba A romper la celota A bailar todo Y ponía chamamé ¿Viste? Chamamé ¿Qué es eso? Y No hace mucho Yo saqué Esa chanchita Y la La probé Y no funcionaba No Qué sé yo Nada Y quedó ahí enchufada Al día siguiente Llego de trabajar Estoy acá en la cocina Poniendo agua Para tomar unos mates Qué sé yo Y sabés que La chantita Se encendió Sola Con chamamé Hacía la puta madre Uy Dios Me agarró Un escalofío Y dije Vieja Estás acá Fue algo Pero No sé Es loco Yo lo cuento Y capaz que nadie me cree Pero lo pasé Y No sé Fue algo muy lindo Muy Decirle que Mamá estaba acá Estaba en casa Bueno Nada Pero Quería contar esto De que De que Sí Hay veces Que Que nos dan mensajes Yo por lo menos De mi mamá Decí que está bien Dónde está Y Y bueno Y hay veces Que se viene A la cara A casa No al día Pero tenés Esas Esas Certezas Che Te agradezco mucho Contar la historia Dale Gracias Un beso La verdad que son unos genios Gracias Contale a todo el mundo Que está el programa La noche En pop Sí Sí Olvídate Dale Gracias Un beso Chau chau No todas las historias Son terroríficas Lo paranormal También es milagroso Héctor Querido Acá desde De Pilar Provincia de Buenos Aires Te estamos escuchando Con la familia Mis hijas Que se fueron a dormir Porque Escucha los audios Son de terror Mira Héctor Que en el cementerio Hay Cosa mala Cosa mala Hay gente Que se matan Que lo mataron Que se ahorca Y claro No tienen No tienen Paz No tienen paz A mí una vez Te cuento Que A mí me pasó Una vez En En Tucumán San Miguel De Tucumán Hay un cementerio Abandonado Que hoy en día Son cañaverales Y Sigue vigente El cementerio Ahí abandonado Y Hasta las Tres Cuatro Se trabaja En ese campo Porque A las cinco Ya Escuchaba Persona A la siesta Empezar A ver Persona Gente Blanca Que pasa Que pasa Así Y cuando Da la vuelta Ya no está Más esa persona Y a la noche A la noche Es una cosa De loco Ni los perros Se acercan A ese cementerio Cuando hay caballos Que se escapan Que se escapan De los dueños Van corriendo Porque nos acercan A ese cementerio Es un cementerio Abandonado Que lo abandonaron En el año En 1980 70 Por ahí Hicimos una vez Una apuesta Con mi primo Que fuimos A ese cementerio A las ocho De la noche Y No Tuvimos que correr Porque Se escuchaba Ruido raro Eh Así que No sabe El cagazo Que me dio Piel de gallina Y Una cosa De loco Sentí que Me soplaron La nunca Y miro así Y no estaba nadie Y de ahí Empezamos a correr Empezamos a correr Y nunca más Nunca más Paso por ese cementerio Bendiciones Héctor querido Te estamos escuchando Gracias a todos Por estar ahí Completamos la tanda Ya le queda poco A los espacios Cedidos Recta final Completamos Y seguimos Sin interrupciones No se vayan Esta noche Escuchas voces Aunque estés Solo Estás En la noche Paranormal Hasta la medianoche Héctor Rosy En la La Pop 101.5 Esta noche No duerme nadie Héctor Rosy En la Pop 101.5 Hola que tal Buenas noches Quiero contar Esta historia Porque no se si es Paranormal Pero Rosa Paranormal Es así Esto transcurre Una noche Cuando yo Me voy a dormir Tranquilo En un día normal Y sueño Con una situación En la casa Sueño Con que yo Estoy caminando Por la casa Y bajo las escaleras Y recorro Los pasillos De la casa De mis viejos Y nosotros Teníamos un kiosco Abajo Y camino Por ahí Bajo las escaleras Y voy hasta el kiosco Y camino Hasta donde Guardamos las bebidas En un lavadero Que teníamos nosotros Guardamos bebidas Y había heladeras Bueno Había algo En el lavadero Que estaba haciendo ruido Con las botellas De los cajones Y corría Para todos lados Estaba todo oscuro No había luces En mi sueño Y yo escucho eso Y corro Y cuando me ve O me escucha llegar Esa cosa Era algo negro Que corría por todos lados No sé qué era Abro la heladera Y logro meter Esa cosa adentro No llego a verla bien Porque no había luz En mi sueño Lo único Que iluminaba La habitación Era la luz De la heladera Logro meter Esa cosa Entre la heladera Era algo negro Por lo que pude ver Y Yo quiero Encerrarlo En la heladera Y no me deja Cerrar la puerta Me hace fuerza Para afuera Y no me deja Cerrar la puerta Con toda mi fuerza Lo empujo Y con toda su fuerza Él se resiste Logro ver por arriba De la heladera Algo negro Algo negro Que tenía Un humo Muy parecido Al hielo Cuando lo sacas Del frieza Ese humo Que tira el hielo Era lo que Despedía esa cosa Pero el humo Era de color violeta No sé qué era Era algo negro Que tiraba un humo Violeta muy frío Y no se dejaba Que yo lo encierre Mi sobrino Era muy chico En ese momento Y nosotros Lo cuidamos mucho Porque lo criamos Nosotros prácticamente Cuando estoy Por encerrarlo Esa cosa Grita como Con la voz De mi sobrino Pidiendo auxilio En mi sueño Todo esto Transcurre en mi sueño Me levanto Del sueño Porque escuché La voz de mi sobrino Gritando Y me levanto Buscándolo No había nadie Un silencio enorme Había en la habitación No se escuchaba Más que los grillos Del patio Bueno digo Fue un sueño Me acuesto de vuelta No pasaron Ni diez segundos De que me desperté Buscando a mi sobrino Entra mi hermano Por la puerta Diciendo Hay alguien En el lavadero Me dice Hay alguien En la lavadera Y está forcejeando La puerta Me dice Alguien está tocando Las botellas Y hay alguien Corriendo en el lavadero Me dice mi hermano Yo acabo de soñar Que estaba forcejeando Con algo en el lavadero Y mi hermano Entra diciendo Que hay alguien En el lavadero No se que paso No puedo explicarlo Fue un No se si fue un sueño O fue algo Que me paso a mi Que Estaba recorriendo La casa Literalmente Mientras dormía No se que es Fue muy real todo Y mi hermano Me terminó De justificar De que si Evidentemente Yo estaba Caminando por la casa No se como Calificarlo No se si es paranormal O no No tengo idea Haber salido De mi cuerpo Mientras estaba durmiendo Pero bueno Fue muy extraño Esa es mi historia La vida al aire Según Héctor Rossi Fuerte tu historia Gracias Hola Héctor Mi nombre es Dio Y esto me paso Hace unas tres noches Es una historia real Los videos Y los audios Están siendo procesados Por la empresa Para la que trabajo Soy vigilador En un country En Escobar Mi función Es hacer el perímetro A pie Con un canino De ataque Modulo a la cabina Donde está La central de cámaras Este es el relato Oficial de la radio A la cual me reporto Yo 233 AM Inicio recorrido De poste 21 A poste 16 Central 233 AM Copiado Central 241 AM Vigilador Al parecer Por las cámaras Cerca del poste 19 Se divisa una forma De persona Dentro del perímetro Se podría acercar Para confirmar Yo 243 AM Oca me acerco Comienzo a caminar Alerta La temperatura Baja La perra Mira hacia La persona Parada Dentro del perímetro Y comienza A ladrar Con efusión Me acerco Le pregunto ¿Cómo te llamas? ¿Cómo ingresaste Al perímetro? Me daba la espalda No me contestaba Lo único que distinguía Era una persona Femenina De unos 11 años Con pelo negro Y las puntas De sus cabellos Marrones Le llegaba Hasta la cintura Se lo repito Y agrego Contestame O te suelto La perra Mientras ocurría esto La chica De la central Alerta a mis compañeros Para que se acerquen A la posición Me acerco a la persona Elevo la voz Y apuntándole En la nuca Con la linterna Le digo ¿Cómo entraste? Se gira velozmente Le brillaron los ojos Por el reflejo De la linterna Como a un animal En la oscuridad De pronto Grita con voz chillona Aturdidora Retrocedo unos pasos Me cubro los oídos Por el ruido Terrible Solté la cadena De la perra Por un movimiento Involuntario Y salió disparada Hacia la entidad Cuando la perra Llega a ella Destella de su boca Una luz brillante Que me cegó Por unos segundos Cuando logro Recuperar la vista La perra Estaba desmayada Y las cámaras Se apagaron Ya no estaba Lo que pudimos ver En las imágenes Es que se desvanecía Con el destello Y también Pudimos ver Como la nena Aparece desde abajo Del tejido Luego de todo esto Llega mi compañero Y mi jefe de turno Me ayudan a recuperar Y trasladarme Hacia la guardia Con la perra Desvanecida Cuando le contamos A uno de los vigiladores Más antiguos Nos dijo Que no fue la primera vez La nena Se llamaba A Yelen Vivía en el campo De al lado Nos contó Que había fallecido Por una bala perdida Que tiró Un compañero Hacía cinco años Tratando de impedir Que los ladrones Ingresen al country Desde ese día Todos los años Aparece A Yelen E ilumina El lugar Para que no Ocurra De nuevo Mi historia Es real Hola Soy Maxi Personal policial De la ciudad Pero esto Me pasó Cuando era De la policía Federal Me pasó Hace siete años Un compañero Me pidió un favor Porque salía De vacaciones Y lo tenía Que cubrir Unos días En una fiscalía Que se encuentra Que se encuentra Actualmente En Cerrito Y Tucumán En horario Nocturno El servicio Era solo Un efectivo En mi primer día Escuché ruidos En el baño Del piso De arriba Bueno Lógicamente Subí para verificar Y veo Y veo la canilla Abierta La cierro Y me voy Para la guardia De abajo Eso me pasó Dos o tres veces En la noche Al otro día Relevo a un sargento Viejo Y me dijo Ay Si te contara Cuantas historias De fantasmas Que hay en el lugar Le dije que no Y me dijo Ojo que es malo No lo jodas Ni le des bola Porque Hace como Que no está Y que va a estar Todo bien Pero después Yo le contesté Si me jode Yo lo insulto No seas boludo No le des bola Que después se va Después se fue Él Y yo me quedé Solo Era el segundo día Después de las doce De la noche Empezó a salir agua De los grifos Y se cerró La puerta del baño Saco mi arma Y subí a las puteadas Diciendo Dejate de joder La concha de tu hermana Hijo de puta Y cerré la canilla Salgo del baño Ni bien apoyo Los pies en el pasillo La puerta se cierra sola Muy violentamente Supongo que es el aire Pensé Pero bueno Al rato Escucho ruidos de nuevo Lo insulto Así dos o tres veces Los grifos La puerta Pero esta vez Ni bola Ni subí A la madrugada Le dije Bueno Me voy a dormir Espero que no me jodas Me acosté en el piso En un colchón de aire Y escuché ruidos Y escuché ruidos en el techo Como que caminaban En voz alta Después dije Dejame dormir Hijo de puta Los ruidos se callaron Y me dormí Pero a los 20 minutos Se cae un tubo de luz Del techo Y explota Del susto Me quise parar Y sentí como un empujón En la espalda Y de inmediato Golpes En una de las puertas De madera En donde había un metro Y yo estaba acostado A los dos días Mi mujer me dijo ¿Quién me había rasguñado? ¿No? La espalda Le pedí que me saque una foto Y tenía una herida Muy profunda De tres uñas Marcadas en la espalda Nunca más Hice adicional En ese lugar Dios Tremendas historias Y en vivo ¿Quién habla? Hola, buenas noches Hola, Héctor Sí, ¿cómo te llamas? Hola, Graciela de Villaluro Vida, ¿cómo te vas? Hola, Graciela Bienvenida ¿Cómo andás? ¿Cómo te vas, mi lindo? ¿Te acordás de mí? Sí, me acuerdo Me acuerdo Te conté la historia del milagro Sí Bueno, te voy a contar otra historia Para contrarrestar con esta Que fue esta iluminante Terrible Te escuchamos, dale Esto es real también Esto me pasó a mí En parte fue Que le pasó a una amiga En realidad Tiene un amigo Que es un señor hebreo Que había viajado a Jerusalén Y le llamó la atención Un trigal que crecía en la arena ¿No? Entonces disparó una cámara de fotos Y cuando disparó esa cámara de fotos Salieron las figuras de Jesús José de Arimatea Juan y Marcos Y eran las figuras así Como que se veía de Jesucristo ¿No? Todo así como de época ¿No? Así con la ropa Las túnicas que usaban en esa época Él las llevó a un teólogo de la zona Para preguntar Mirá lo que me pasó Disparo al Rosalcaro Mi amiga tenía una copia de esa foto En un portarretratos Porque el hombre ¿Viste? Cuando la reveló Estaba en esa figura Sería increíble Y yo le digo Teresita ¿Qué es eso? Y digo Parece Jesús Dice Sí, mirá Pasó esto Me explicó esto ¿No? Entonces después En un momento ¿Viste? Digo Bueno Dame lo que le voy a hacer una copia a láser Préstamela Bueno Bueno Me la llevo Le hago una copia a láser ¿Viste? Y en un momento Estaba tomando mate Se me cae una gota de la pava ¿No? Así sobre La foto láser ¿No? Y vos viste que una gota Cuando cae Destinía el color Que da la caída Que vos ves el dibujo de la gota ¿Vos sabés que la miro? Y como que sabía Que iba a haber algo Que me iba a hacer eso Estaba dibujada La paloma del Espíritu Santo Y desde ese momento La tengo pegada en la heladera Pero como si fuera Con una radiación Hizo la paloma Con alas Con cola Y la tengo pegada en la heladera Ay, 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 ay Qué bárbaro Qué bárbaro Es increíble Le mostré a todo el mundo Y dice Claro, si una gota Es el dibujo de una gota No puede hacer El de la paloma Del Espíritu Santo Es increíble Y están ahí Los dibujitos La foto Lo que serían las almas De Jesús José de Arimatea Está un poquito borroso Ya con el tiempo Pero se ve Se ve la cara De Juan De Marcos Esta foto Que copié Bueno, yo te agradezco Que cuentes esta historia Y te mando un beso grande Bueno, bueno Te mando un abrazo muy grande Gracias por estar ahí Hasta pronto Hasta la próxima Chau, chau Estamos en vivo Y son historias reales Y como somos muy buenos Los invitamos primero A salir al aire en vivo Para hablar en vivo Escribí ya mismo La palabra vivo Y envíala al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 La palabra vivo al 11 27 84 1073 O me llamas directamente Por llamada de WhatsApp O llamada de audio 11 27 84 1073 ¿Quién habla? Hola, buenas noches Sí, hola, buenas noches Sí, ¿cómo te llamas? Yo soy de la ciudad de María Pero estoy viajando Estoy viajando Y quería contarte una historia ¿Podés bajar la radio, por favor? ¡Bajá la radio! Y escúchame por el teléfono, loco Hacéle caso a esta mujer Vengo justo viajando Por eso, hásele caso a esta mujer Que se pone mal ¡Bajá la radio! Y escúchame por el teléfono, loco Ahora sí Te escuchamos Ahora sí Sí, mira Te quería contar Yo cuando tenía 10 años de edad Más o menos Vivíamos en un campito Nosotros en un campo No teníamos luz No teníamos luz Y un día nosotros En ese campo Mi tío Tenía un tío que vivía ahí Él sabía hacer Amaban ellos Que hacían la magia negra Entonces un día Acostados nosotros No teníamos luz en el campo Estábamos acostados Y sentimos como los perros Empezaban a ladrar Afuera, viste, en el campo Empezaban a ladrar y a ladrar Y era desesperado Como ladraban los perros Era una noche Pero tranquila Y empezaron a ladrar los perros Y en un momento se cacharon No ladraron más Nosotros estábamos acostados Porque vivíamos En una casita así precaria También teníamos una puerta Que la trancábamos por dentro Con un palo Trancábamos por dentro ¿No es cierto? Y afuera en la casa Teníamos una galería grande A lo que va de la noche Nosotros estábamos así Durmiendo con mi hermano En la misma cama Con mi papá Habíamos estado en una pieza grande Porque era una cosa precaria Y empezamos a sentir Como afuera Desde la calle Y empezaron a sentir Unos tacos Como que Como que una persona Venía caminando Como que una persona Venía caminando Y se acercaba Hacia la Hacia la pieza nuestra No sé cómo No sé cómo explicarte Ponerle que se abrió La puerta de adentro Y se sentía Cómo caminaba Con esos tacos Al lado de la cama A lo que te no cuento Yo tengo ya 35 años Y todavía se me pone La pie de la china Sentía cómo se iba Sentía cómo se iba apoyando Así caminando Despacísimo A la origen de la cama Y se iba apoyando Así como en el colchón ¿Viste? Y yo con mi hermano Lo abrazaba fuerte A mi hermano ¿Viste? No quería ni moverme Del viejo que tenía Y se va Hasta la cama De mi papá Cuando se va A la cama De mi papá Este, este, este Este, no sé Qué lo que es Vuelve Pasa del nuevo Al lado nuestro Así apoyándose Mi colchón Y yo bueno Obviamente A la edad que tenía Me oriné encima Junto con mi hermano Porque estábamos Muy, muy cagados De miedo Y Se fue caminando Despacito para afuera Y también así Con los oídos Los tacones Caminando Se abrió la puerta Se cerró la puerta Y salió caminando Y los perros A los cinco minutos Empezaron a ladrar Y a ladrar Y a ladrar Y yo pronto Pregunté ¿Quién era? ¿Viste? Y ahí fue Cuando mi papá Se levantó Me retó No me cagó Porque Estábamos todos cagados Pero me dijo Que Nunca más En la vida Pregunte ¿Quién era? Entra a la casa Y volvió a la puerta Mamita Qué historia Gracias Che Por compartirla con nosotros Esta es mi historia Muchísimas gracias por escuchar Gracias a vos Contale a todo el mundo Que volvimos a la pop Estamos en vivo Estamos en vivo Numeral de 20 a 24 Pop Radio En Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Está Susy Eliana Labrujita Mackie Morgan Paolita Bazán Lucía Riganelli Henry 2.0 Miriam Ali Azul Omar Ramírez Numeral de 20 a 24 Pop Radio Desde donde nos escuchas Me mandas un video Como se vive El ritual caluroso de miércoles 27 de octubre Mándame tu video Al 11 27 84 1073 Por Whatsapp paranormal Tu video 11 27 84 1073 Hablando de videos Está colgado el video En Instagram La niña fantasma Que aparece en las cámaras De seguridad El video ya está colgado En arroba pop radio 115 El Instagram de pop Arroba pop radio 115 Dale like Comentalo Etiqueta a tus amigos O amigas Fanáticos y fanáticas Del fenómeno paranormal Para que también vean el video Está en el Instagram De la pop Arroba pop radio 115 Suban el volumen Somos muy buenos Hoy hay doble historia central Al final del programa La historia estreno Los gritos de las cuevas Pero ahora Para calentar el ambiente Historia random En la noche paranormal Esta es La historia real De Dame tu vida En primera persona Me llamo Carlos Tengo 49 años Y soy lo que la gente Popularmente llama Funebrero No No soy hincha de Chacarita Sino de Vélez Lo que hago para ganarme La vida Es trabajar en una funeraria De ahí el nombre De mi profesión Lo que voy a relatarles Es como me inicié En este oficio Que muchos Tildarán de macabro Pero todavía Más macabro Aparte de terrorífico Fue el motivo Por el que tuve Que hacerlo En el otoño De 1992 Yo tenía 17 años Recuerdo Aquellos viejos tiempos Como si fuese Apenas ayer Mi padre Tenía originariamente La funeraria En la que hoy yo trabajo Él solo se encargaba De lavar y preparar Los cuerpos Para los funerales Y unos empleados Se encargaban De los servicios No le gustaba Tener que tratar Con los deudos Decía que no sabía Cómo desenvolverse Ante tanta tristeza Junta Teníamos convenio Con obras sociales Así que la mayoría De nuestros clientes Eran ancianos Que morían Por las múltiples Enfermedades De su avanzada edad Pero ojo También Nos venían Varios más jóvenes Y eso era Lo que más Le chocaba A mi viejo Sobre todo Cuando caía Algún muerto De mi edad O más chico Debería ser El instinto paterno Quizá Recuerdo Que en aquel tiempo Me decía Que debía ser inteligente Y aprender rápido El negocio familiar Porque por más cambios Que hubieran Las costumbres De los que tarde O temprano Venían a nuestro local Nadie iba a dejar De morirse Nunca Y siempre Alguien iba a querer Hacer algún ritual De despedida Con paciencia Y esmero Me enseñó A sacar la sangre Y lavar las vísceras Para que el cadáver No soltara olor A pudredumbre A cortar Y a separar Cada órgano En broma Con su típico Humor negro Me decía Que lo separara Del cuerpo Con cuidado Para que pudiéramos Venderlos En las carnicerías Así conseguíamos Un poco de dinero Extra Y ellos Tendrían carne fresca A buen precio Una neblinosa Noche de bril Bastante silenciosa Y fría Para la época Llegó en la camioneta Morguera De un hospital De un hospital cercano El cuerpo De un pibe De mi edad De 17 años Había caído Del techo Mientras intentaba Arreglar el cableado Eléctrico De su casa Después de que Bajaron al sótano Donde nosotros Hacíamos nuestro trabajo Y ubicaron al chico En la mesa De preparación funeraria Mi padre me llamó Y me pidió Que me quedara a su lado Así iba aprendiendo Estábamos solos Aquella noche No había ningún servicio Así que podíamos Hacerlo con tranquilidad Le hizo una incisión En Y Este corte Va desde el ombligo Hasta el esternón Y después se bifurca Hacia donde ambas clavículas Se unen con el hombro Mira esto Me dijo mi viejo El pibe tenía tatuado En el cuello Un pequeño pentagrama La estrella De cinco puntas Y otro chico De la cabeza De San la muerte Lo lavó Como siempre lo hacía Pero había algo Distinto en este chico Era como si sus ojos Vieran cada movimiento No siempre los muertos Llegan con los ojos cerrados Incluso puedo decir Que se reflejaban Muestras de dolor En su rostro Cada vez que se hacía Un corte en su piel Y hasta que lanzaba Una mirada de terror Cada vez que mi padre Extraía alguno De sus órganos Papá Estás seguro Que está muerto ¿No? Carlitos Quédate tranquilo ¿Por qué me lo decís? Creo que está moviendo Los ojos Quédate tranquilo Le habré tocado Algún nervio No es la primera vez Que pasa El cuerpo humano Es una maravilla Hasta después de muerto Sigue actuando Misterioso Al terminar Al terminar Mi padre me pidió Que cerrara el cuerpo Tenía que coserle La Y Con aguja E hilo especiales Arranqué Por las dos diagonales Que iban desde el esternón Mientras lo hacía Me parecía Escuchar un leve sonido Saliendo de la garganta De aquel chico Con cada puntada Pa Esto no es un reflejo Estoy escuchando Ruidos que salen Por la boca Es el aire De los pulmones Carlos Vos quedate tranquilo Que lamentablemente Está bien muerto Si no fuera así No lo hubieran traído Del hospital Y fíjate bien Que no se noten Las costuras Ahí te quedaron Un poco separadas Ahí va a estar vestido Pero no es necesario Que los parientes Lo noten Ya sufren Demasiado bastante Con esto Un rato después Ya habíamos terminado Nos lavamos Y pusimos al cuerpo En su lugar Los trabajadores De la funeraria Se encargarían Luego de subirlo En el cajón Que su familia Había comprado Yo todavía Estaba nervioso Por los sonidos Que había escuchado Del cadáver Y aquellos movimientos De los ojos Tal vez por eso Al salir De la sala De preparación Noté una mirada Inquisidora Del pibe muerto Hacia nosotros Cuando mi padre Me vio la cara Que tenía Me dijo Es normal En algunos cuerpos Solo es un reflejo Vos quedate tranquilo El ahora es nada más Que de un cuerpo muerto Es un óbito Como dicen En el hospital Su vida se fue Su alma está ahora En otro lado Ninguna de las dos Está aquí ahora Ay viejo Que equivocado Que equivocado Estabas Ninguno de los dos Esperaba lo que sucedió Aquella noche Pero ojalá Hubiéramos tomado Algunas precauciones Para lo que vino Después A las once De la noche Cuando terminamos Con aquel cuerpo Y salimos del sótano Donde trabajábamos Cada uno se fue A su habitación Teníamos una Para cada uno Allí Para poder descansar Cuando ocurrían Estas llegadas Tardías de cuerpos Aparte Según mi viejo Estábamos cerca Si ocurría Algún descalabro Con un deudo Fuera de sus cabales En un velorio No todos afrontan La muerte por igual Algunos llenan A gritos Y otros en silencio Algunos se pelean Con otros Y otros hasta Hacen bromas Se me hacía raro En aquel entonces Como algo tan común Como la muerte Podía causar tanto miedo Por ser desconocida Hasta que le ocurre A uno Las dos habitaciones Si se podían llamar así Estaban al fondo Del local Sobre aquel Sótano de preparación Yo me acomodé En una cama pequeña En la que apenas Entraba el colchón Y había una mesa De luz chiquita Si bien soy De sueño fácil También lo tengo liviano Tal vez por eso Hacia la una y media De la mañana Pude comenzar A escuchar ruidos Que venían De la sala De preparación Del sótano Y ya algunas veces Había pasado Que entraba Algún limitado A tratar de robar Las pertenencias De algún muerto Buscando algo de valor Me puse el pantalón rápido Y al salir al pasillo Que daba la escalera Que bajaba al sótano Me encontré con papá Carlitos Vos quédate acá Si te pego un grito Salí corriendo Y llamá por teléfono A la comisaría Quédate acá a la vuelta Decile que llamas De acá Así se apuran Seguro que no es nada Pero quédate acá Mientras me decía esto Se acomodaba un 38 En el cinto Por las dudas Pero no encontró nada ¿Viste Carlitos? No pasa nada Hay que ser un boludo Desesperado Para entrar a chorear acá Por si seguí sugestionado Quédate tranquilo Al muerto no se le dio Por andar paseando Vamos a tratar De dormir un poco más Estoy muerto del sueño Me dijo Pícaro Guineándome el ojo No pude evitar sonreír Su chiste de humor negro Cada uno volvió A su habitación Pero esta vez Al menos yo No pude dormirme 15 minutos después Se escucharon ruidos de nuevo Pero esta vez Eran más agudos Y violentos Sonaban chillidos Como los de un asmático Se escuchaban golpes fuertes Y se oía Que se caían Los instrumentos de trabajo Otra vez me puse el pantalón Y me encontré Con mi viejo en el pasillo Él ahora sí Tenía cara de preocupado Bajamos rápido Las escaleras Para ver qué sucedía Y en el medio Papá se dio cuenta De que no había agarrado El 38 Carlitos Quédate acá Acordate de estar cerca Del teléfono Bien pedo pa Ahí hay alguien No estás calzado Y estás grande Vamos los dos O llamamos directamente A la cana Papá accedió Y bajamos despacio Sin hacer ruido Nos pusimos cada uno A cada lado de la puerta Y él abrió Empujando el gran picaporte De aquella mole de acero Nuestra sorpresa Fue enorme al entrar Siempre quedaba prendido Un tubo de luz fluorescente Y debajo suyo Vimos al pibe de pie Desesperado Se había descosido La punto por punto De la costura En Y de su pecho Y estaba tratando De introducir de nuevo Sus órganos en el cuerpo Solamente su corazón Todavía estaba sobre la plancha No sé cómo Hasta se había despegado Los párpados Nosotros estábamos paralizados Del miedo Estábamos viendo Lo inconcebible E inimaginable En un momento Él giró Hacia donde estábamos nosotros Y señalándome Dijo balbuceante Y con voz grave Dame tu vida Dámela Y tendrás mi piedad Mi viejo me apartó Hacia atrás Al escucharlo Y al ver esto El pibe se abalanzó Sobre nosotros Mi padre me empujó Tan fuerte Que me lanzó Fuera de la sala Con tanta violencia Que empujé la puerta Esta rebotó En la pared Y se cerró Con ímpetu Tirado en el piso Solo escuchaba Los insultos De mi padre primero Y sus gritos después Mientras se oían Como las cosas Se caían Se habrían trabado En lucha De algún modo Y papá Estaba perdiendo Traté de abrir la puerta Y no pude Fui a usar el teléfono Para llamar a la comisaría Pero como de costumbre Entel No lograba hacer funcionar Siempre las líneas Lo único que atiné a hacer Fue correr a esconderme Bajo mi cama Con tanto pánico Que me oriné encima Al amanecer Fui a la sala A buscar a mi padre En el camino Fui a buscar el 38 Que él guardaba En su mesa de luz Mientras bajaba Las escaleras al sótano Gritaba su nombre Por si había logrado Safari Estaba en algún lugar Del local Pero no obtenía Ninguna respuesta Una vez abajo Saqué el revólver Lo martillé Por si debía disparar Ni bien entraba Y me preparé Para abrir la puerta Al entrar ahí Lo vi a mi viejo Acostado Desnudo Abierto de par en par Sobre la plancha De preparación Con una incisión En Y Sobre el pecho El pibe no estaba Y su corazón Lo único que le restaba Para estar completo Tampoco En el piso Con la sangre Había hecho un pentagrama Encerrado en un círculo Así que hice Lo único que podía hacer Lo que mi padre Por años me enseñó Me acerqué A mi papá Llorando Lo lavé Y extraje Cada uno de sus órganos Para preparar el cuerpo Tenía que hacer Projerar el negocio Lástima que mi padre Y maestro No podía verlo Dejé su cuerpo allí Y no le dije a nadie Lo que ocurrió Pensé que tal vez Podía volver Aquel pibe Que había vuelto De la muerte En nuestro sótano Vaya a saber uno Para qué Llamé a los empleados Y les dije Que había habido Un percance Que no vinieran A trabajar Desconecté El ineficiente teléfono Y no atendía Ninguna camioneta morguera Monté guardia En la puerta del sótano Esperando con el 38 En la mano Listo para vengarme Me quedé dormido No sé cómo Cuando me desperté A la noche siguiente Venían ruidos De la sala de preparación Otra vez Habían vuelto Los chillidos Y los ruidos De instrumentos De trabajo cayéndose Volvió Pensé Con el revólver Martillado Abrí la puerta Dispuesto a dispararla A la cabeza A ese pibe atrevido Que había matado A mi viejo Pero tuve que bajar El arma Papá Como aquel pibe Había vuelto Como pudo Se había puesto También los órganos En el cuerpo Tras descosarse La Y del torso Me acerqué Y lo ayudé A la noche Hicimos un velatorio De mi viejo A cajón cerrado Escondido De todos Mi viejo Me terminó De enseñar El oficio Hasta que un día Me dijo Carlitos Esto no es vida No sabes Lo que es Tener hambre De la nada Absoluta Dueño Es el hombre De su vida También lo es De su muerte No voy A ser esclavo Subió Su mano Derecha Martilló El 38 Y se voló La 100 Para morir Definitivamente El protagonista De esta historia Cumple condena En el penal De Magdalena Sus amigos Reclusos Escuchan una Y otra vez Esta historia El informe Forense Confirmó Que las incisiones Al cuerpo Del padre Se hicieron Con él Todavía Vivo Esta historia Es real Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la noche Paranormal 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 Esto yo te cuento A ver si me puede dar Una mano En mi casa Hay mucho ruido Muchos Muchos Y Ahora tengo Una perrita Que tiene Casi cuatro meses Y A la noche Ve algo La perra Ve algo En el antebaño Que es donde siempre Pasan las cosas Ve algo Y ladra Pero ladra Y se le levanta El pelo Del lomo Es increíble Enfurecida Ladra Y No hay nada Vos mirás Y no hay nada Héctor Si vos tenés Algún conocido Que me pueda orientar A ver qué puedo hacer Con esta casa Está mi teléfono ¿Sí? Te habilito Para que se lo pases Y que me tire una data A ver qué puedo hacer No aguanto más Es constantemente Que se rompen cosas Pero no se rompe nada Se golpean cosas Pero no hay nada Bueno en fin Todo ese tipo de ruido Gracias Héctor Y buenas noches Excelente programa Los quiero mucho Hasta luego Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Nosotros también Los queremos a ustedes ¿Quién habla por teléfono? Hola buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo va? Mi nombre es Brian De Lomas de Zamora Baja la radio Baja la radio Y escúchame por el teléfono Loco Hacele caso a la mujer Por favor Baja la radio Y escúchame por el teléfono Loco Se pone mal Loco ¿De dónde sos? Me dijiste Te pone denso Bueno te cuento mi historia Primero contame ¿De dónde sos? De Lomas de Zamora De Lomas de Zamora Dale te escuchamos Bueno esto le pasó A mi tía ¿Viste? Yo tengo a mi tío Que trabaja con la magia negra Y ella una vuelta Estaba limpiando la casa Y estaba con mi prima Mi prima no debía tener 14, 15 años Y se le incorpora A mi abuelo Que había fallecido Y le pide un vaso de vino Con la voz de él Y se le pidió un vaso de vino Y le dijo Que qué pasaba Que no la iba a visitar Y que Que él estaba bien Pero que quería Que la vaya a visitar Bueno y eso fue Lo que le pasó a mi tía Dios O sea que hasta Se le cambió la voz Se le cambió hasta la voz Sí Eso fue producto De un ritual De algo De algo Este De magia Decís vos Y mi tío Trabajaba con magia negra Yo no sé Si fue por ese tema O Simplemente se le incorporó Sabiendo que No sé En la casa Debe haber portales O algo Dios Fue muy fuerte Gracias por contarlo Che Te mando un abrazo Está muy buena Gracias Contale a todo el mundo Que volvimos a la noche pop Sí Sí Lo tengo Lo ponemos de estado Todas las noches Excelente Un abrazo Mi señora que está Escuchando ¿Cómo se llama tu esposa? Roxana A Roxana Bueno le mandamos un beso A Roxana Sí Y a mi nene Facundo también Y a Facundo Un beso también para los dos Bueno te mando un abrazo Chau 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 Lo que dijo este chabón Es lo que tienen que hacer Poné de estado En tu Whatsapp La foto De nuestro perfil Mirá es muy fácil Te metes en el Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Una vez que nos agendas Abrí la foto De nuestro perfil Agrandala Hace una captura Y poné la de estado En tu Whatsapp Para que todo el mundo Sepa que vos ahora De 20 a 24 Estás escuchando Pop Radio Que este miércoles Es caluroso 27 de Octubre Estás con nosotros En la Pop Hola Héctor Y hola a todos Voy a contarles Una historia del pombero Así lo llamamos En el monte chaqueño Muchos lo relacionan Con lo diabólico Otros dicen que es De la naturaleza Te voy a relatar algo Esto pasó hace muchos años En el Chaco Yo tenía 8 años Ahora tengo 65 Ramón estaba arando Con el tractor En un campo Rodeado de monte Eran las 11 de la noche Los surcos No eran largos 100 metros Llegando a la orilla Ramón ve a alguien Parado en la punta Del surco Las potentes luces Del tractor Lo alumbraban Vio un enano Vestido todo de marrón Con un sombrero grande Que le tapaba la cara Ramón llegó cerca de él Paró el tractor Bajó Pero ya no veía A nadie más Subió de nuevo El tractor Al seguir el próximo surco Mira para la otra orilla Y lo vio de nuevo Parado En la otra punta Llegó Ramón Lo más cerca que pudo Se paró en el tractor Le gritaba ¿Qué querés? ¿Quién carajo sos? Ninguna respuesta De golpe escuchó No te muevas Trató de bajar Pero no lo vio más Ramón empezó a insultar Siguió Al llegar a la otra punta Otra vez Parado Esperando Cuando Ramón llegó Aceleró Le tiró el tractor encima Agarró una llave grande Y bajó ¿Dónde estás? Insultándolo Decía Ramón Pero no veía a nadie Lo empezó a desafiar Le decía de todo De pronto Sintió que lo levantaban Del piso Más o menos Diez metros Ramón se levantó Le dolían los huesos No veía a nadie Alrededor De nuevo Ramón volaba por el aire Y cayó Se quiso levantar Pero no pudo Le dolían las caderas De pronto Otra vez Por el aire Cayó al suelo Sintió solo la caída Se desvaneció Cuando despertó Estaba en el medio del monte Entre los cardos y ramas No se podía mover Las espinas Se le clavaban Por el cuerpo Empezó a gritar Fue en vano Porque nadie lo escuchaba Las casas más cercanas Estaban a kilómetros De pronto Vio a una anciana Que lo miraba Y se reía Sacaba la lengua Larga Y vio al lado De esta anciana Varias víboras La anciana se reía Y sacaba la lengua Las víboras Se le enroscaban En las piernas Empezó a rezar No sabe si se desmayó O se durmió Volvió en sí Cuando sintió El cantar de los pájaros Abrió los ojos Vio la claridad Sintió un alivio tremendo Y empezó a gritar Don Alegre Un hombre Que trabajaba en el monte Tenía que cruzar el campo Vio el tractor parado Y se arrimó Ramón gritó De pronto Un grito a lo lejos Se arrimó más al monte Ramón decía Por favor Sácame de acá Bueno La realidad Es que Ramón Le contó toda esta historia A mi abuelo Mi abuelo Me la contó a mí Ramón nunca se recuperó Lo cargaron en un carro Lo llevaron al hospital Revisamos la zona No había rastros Se veían muchas marcas Y heridas En el cuerpo de Ramón Ramón llegó al hospital Siendo una bolsa de trapo No pudo sobrevivir Esta es la historia Que nos contó A mi abuelo Y a mí ¿Verdad? Mentira Imaginación O el diablo En el monte Saquen ustedes Sus conclusiones Hola Héctor Buenas noches Buenas noches a todos Bueno yo quería contarle Que hace más de 10 años Yo tengo 43 años Tenía una amiga Paola Bueno éramos muy amigos Muy amigos Con decirte que Ella me traía chocolate A las 3 de la mañana Bueno la cuestión Que yo me levantaba Todos los días A las 5 de la mañana 5 menos 10 Salía caminando Hacía 10 cuadras Para tomar el colectivo Y bueno De ahí Ella me iba a laburar Entraba a las 6 Bueno ese día Yo salgo de casa Y la veo A Paola O sea Bajo la escalera Y Miro hacia mi izquierda Y ella estaba sentada Y me miraba Y yo la miro Y le digo O sea yo me levantaba Y salía Pero matando Por el horario Sabía que a tal hora Tenía que llegar ahí La miro Y lo único que le digo Es ¿Qué haces ahí? Le digo ¿Por qué no te vas a dormir Boluda? Le digo Y ella me miraba Y se reía Le digo En serio te digo Le digo Andate a dormir Le digo Te veo a la tarde O sea yo era Viernes para sábado Bueno Y ella en ningún momento Me contestó Nada más que se reía Y me saludó Bueno La cuestión que fue Ya sábado Yo llego a las 6 de la tarde Y me pongo a escuchar música Llego a casa Me pongo a escuchar música Y viene mi mamá Y me dice Que sos loco Baja la música Me dice ¿Cómo vas a poner música? Yo ¿Qué pasó? Me dice Falleció Paola Me dice Y yo no lo podía creer Le digo ¿Cómo falleció? Me dice Sí falleció Me dice Le digo Má Le digo ¿Cuándo? Me dice Anoche A las 10 de la noche Me dice Le agarró No sé Qué hemorragia La llevaron al hospital Y antes de las 12 Había fallecido Y yo le digo Má No puede ser Le digo Porque yo la vi a Paola Cuando me fui Hoy a las 5 Y ella me dice No No puede ser A las 10 La llevaron Los padres Y a las 12 De la noche Falleció Y yo la vi Héctor Yo la vi A las 5 de la mañana Es más Dos veces Le dije Andate a dormir Boluda ¿Qué haces ahí? Ella se reía Le digo Nos vemos a la tarde Andate a dormir Y me saludó Y me quedó Esa sonrisa Yo después Muchos años después Le conté al padre Y no No es una cosa Que al día de hoy Lo cuento Y le conté A los hermanos Después de muchos Muchos años Le conté Lo que me pasó Y la verdad Que nada Eso Quería que Que lo supieran Hola Héctor Buenas noches Te escribo Porque me gusta mucho Como cuentan las historias Esta es una de las miles Que pasó en mi casa Que ahí fue donde Me di cuenta Que solo algunas personas Pueden sentir Ese tipo de cosas Porque Yo nunca lo sentí La que era novia En ese momento Si era sensible A esas cosas Ella me había contado Que tiempo atrás Cuando yo no la conocía Había intentado Varias veces Comunicarse Con su papá Fallecido Y también había intentado Captar cosas En su casa Mi mamá también Era así Bastante sensitiva Ella había estudiado Magia negra Yo tengo 30 años Y cuando nací Ya se había metido En el evangelio No saben No saben las miles De historias que tengo De ella Bueno En fin Volvemos Quería contarles Que estaba en el living De casa Mirando una película Solo Con la que antes Era mi novia Todos en teoría Dormían En un momento Ella muy asustada Me dice Que sintió Un escalofrío Muy fuerte Y lo vimos Lo vimos en su piel Bueno Me hice el romántico La abracé Y la tapé Cuando no llegaron A pasar Ni 10 segundos Escuchamos un grito De la habitación De una forma Tan fuerte Que me hizo Saltar E ir corriendo Hacia la habitación Asustado De golpe Prendo la luz Y la miro Estaba mi mamá Sentada en su cama Con los ojos Bien abiertos Mirando como A la nada Grité ¡Mami! Varias veces Hasta que me miró Y medio que se calmó Me dijo que dormía Pero Que sentía Que la observaban Abrió los ojos Y ve que en el pie De la cama Había sentado Dos perros Enormes Mirándola fijamente Con ojos muy rojos Yo solo La tranquilicé Y le dije Dormí tranquila La verdad Yo estaba despierto No me parecía raro Porque bueno Como te contaba Héctor Viví muchas cosas De ese tipo Tanto en mi familia Como con mi novia Mi novia Mi novia también Estaba asustada La calmé Y ahí quedó Bueno Héctor Muchas gracias Soy Matías De Casanova Muy buena la radio Lo felicito Whatsapp 1127841073 Gracias mona Saben que Pueden venir A la puerta De la radio A buscar sus folletos Para repartir Urierte y Nicaragua Antes de las 12 De la noche Pueden venir aquí Si me quieren Seguir en Instagram Arroba Héctorlocutor Ok Arroba Héctorlocutor Ok Estamos en vivo Son historias Reales Quédense con nosotros Ya volvemos La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 La noche Es el momento ideal Para historias Como estas La noche paranormal Héctor ¿Cómo andás? Hola Fernando Acá desde el laburo Soy vigilador Seguridad privada Te quería contar Que hace un par de meses Trabajaba en otra empresa De seguridad privada Y bueno Me contrataron Por tres meses Nada más Me puse a buscar Inmediatamente Trabajo No conseguía No conseguía Parecía que Iba a entrar a trabajar Y después se me pinchaba todo Así que A través de un conocido Me fui a un país Un banda Me dijo Que estaba Con todos los caminos cortados Y Que necesitaba Una limpieza Dije Bueno Voy a ir igual Todos me decían No Porque Te van a cagar Te van a estafar Obviamente El pay me iba a cobrar Y yo Total ¿Qué puedo perder? No O sea Fui Por ir Me hizo la limpieza A los dos Tres meses Total ¿Qué puedo perder? En la limpieza Me la hizo Me hicieron Bañarme Con un mejunje Raro Con agua Que se yo Me hacían unas frases Me hacían unos ritos Y Me tuve que quedar así Hasta el otro día Sin bañarme Sin nada Sin tomar alcohol El domingo me bañé Y me dijo La May Me dijo que El lunes Arran que a buscar trabajo Con mentalidad positiva El lunes Me mandan un whatsapp Sobre un anuncio de trabajo Mando el mail El mismo lunes A las doce de mediodía A las seis de la tarde Me escriben De esa empresa Al otro día Tuve la entrevista Al otro día Miércoles Me dicen los análisis Para poder El psicofísico Y preocupación hay Para poder entrar a trabajar Y bueno Firmamos los contratos El jueves Y el viernes Ya estaba trabajando Viernes 30 de septiembre Así que Ahora se va a cumplir Un mes De este laburo Así que Nuevo De esta empresa nueva Que obviamente No voy a mencionar Pero Es creer O reventar Hermano Es creer O reventar Whatsapp 11 2784 1073 Aquí creemos ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Mi nombre es Gastón Hola Gastón Bienvenido Gastón Te escuchamos Escuchamos tu historia Mi pago es del Chaco Cuando tenía Siete años Me acuerdo Patentemente Un día de lluvia Muy fuerte En torrencial Y Y empezaron a ladrar Los perros Me llamó un callinero Atrás de casa Entonces Un viejo No dice Quédense adentro No salgan Y yo Con mi hermana Salimos Atrás de él Y Un viejo Sale con Un revólver Y hace Dos disparos Hacia el cielo Digamos Y Hace El disparo Para arriba Al último El relámpago Se expande Grande Y Al fondo De la luz Del campo Que teníamos Atrás de nosotros Se veía Una sombra negra Corriendo en el fondo Y una vez Cuando era más Un chico Que venía del pueblo Caminando Eran Como Diez de la noche Veníamos De una Cabalgata Con un amigo Mío Y de la mano Derecha De nosotros De la ruta Había un Digamos Un chico Que nos saludaba Y con un compañero Nos quedamos mirando Cuando viene Y cuando viene Un auto Adelante Me enfoca Con la luz Alta Y vemos La persona Al chico Todo La cara Desarmada Todo Lastimada Entonces empezamos Nos fuimos Rápido Del lugar Y Pero contamos A nuestro Abuelo Y nos decía Que antes Asesinaba La policía Asesinaba Los dinos Y esas cosas Las personas Que iban Del campo Ahí En la época De los militares Entonces Estaban siempre Viendo Cosas Paranormales De ese lado Y hoy en día Sigo viendo Cosas Paranormales En nuestras Casas Dios Gracias Por compartir Tu historia Gracias a vos Está muy buena La radio Contale a todo el mundo Que está la noche Paranormal En la pop Me imagino Que le contaste Si, si Están muy buenas Acá estamos Escuchando en familia Gracias Un beso para todos A vos también Un abrazo Chau chau Estamos en vivo Este es el verdadero Ritual radiofónico Esto es La noche pop Especial Paranormal Estamos en vivo 11 27 84 1073 El whatsapp Paranormal Se bajan la fotito Del whatsapp Paranormal La amplían Le hacen una captura De pantalla Y la reenvían A todos Sus contactos Que tus contactos Pasen la foto Pasen la foto A sus contactos Hagamos la cadena Y tampoco vamos a parar Nuestro objetivo Ser líderes Los número uno De la radio En la república Argentina En la noche Depende de vos Contale a todo el mundo Que de lunes a viernes De 20 a 24 Suena pop radio Hola Héctor Hola Héctor ¿Cómo estás? Mira te quería contar Una anécdota Que me pasó En el cementerio De la Chacarita A mí por ejemplo Siempre me gustó Lo paranormal Tengo una hermana Que también le gusta Mucho lo paranormal Y siempre me llamó La atención Las cosas paranormales Verdad Ir al cementerio Ver cajones De los muertos No sé Es raro Viste Sabemos que Que a todos Nos va a llegar El día En que Que nada Que nos vamos A tener que ir De este mundo Porque Es así Y bueno El tema Es el siguiente Que un día Fui al cementerio De la Chacarita Porque bueno No lo conocía Porque como soy De acá De la provincia De Neuquén Quería conocer El cementerio De la Chacarita Ya que ahí En el cementerio Bueno Están sepultados Varias personas Famosas ¿Verdad? Gilda Cerati Bueno Entre otros Y bueno Un día Muy particular Había un viento Me acuerdo Que era temprano Eran como Las nueve De la mañana Diez de la mañana Recuerdo bien Pero calculo Que era como Es ahora Diez de la mañana Cuando apenas Abría el cementerio Y me acuerdo Que fui A dejarle Un ramo De flores A la tumba De Carlos Gardel Y bueno En ese entonces Empecé A conocer El cementerio Que se yo Y me metí En unos subterráneos Por abajo ¿Verdad? Del cementerio De la Chacarita Que hay subterráneos Que están Hiper abandonados Y la verdad Que fue algo Espeluznante Lo que vi De repente Voy caminando Viste Viendo En las tumbas Lo que decía Que se yo Totalmente abandonado Y vos sabés Que de repente Por allá A lo lejos Veo un niño Parado Viste Y de repente Veo que estaba Con una señora Era como que El chiquito Estaba con una señora Y no le di No le di importancia Viste Seguí mirando Que se yo Y de repente Miró para el otro lado Y era el mismo nene Pero estaba solo Pero del otro lado Y ya viste Como que Se me empezó A poner la piel De gallina Y yo digo Que raro Viste Uno ya acostumbrado A que te guste Lo paranormal Y esas cosas Y nada Viste Me fui acercando Para ver Viste Quien era Y de repente El nene sale corriendo Otra vez Y por allá Miro Y venía una señora Y pasa por al lado Mío Una mujer Toda así como Pálida Color amarillo Y con una ropa Antigua Viejísima La ropa Viste De la época Del 50 Del 60 Y bueno Pasa la señora Y la saludo Le digo Buen día Señora Yo había quedado Impactado Viste Porque que te pase Eso Es re loco Es re loco Y la señora Ni me miró Siguió de largo Y andaba con unos zapatos Esos zapatos Del año De Perón Viste Y hacían ese ruido Chabón Te juro Que se me bajó La presión Del miedo Y cuando la veo La señora Llega a la esquina Te juro Que me da miedo Llega a la esquina Y cuando llega A la esquina Queda como Mirando la pared Y se le dio vuelta Todo el cuello Hermano Todo el cuello Se le dio vuelta A esa mujer No sabe Como salí Corriendo No encontraba La salida Fue impresionante Y después Bueno Me crucé Con un sereno Y le comenté Lo que había pasado Pero te juro Que me pegué Un cagazo Hermano Jamás en mi vida Tuve un encuentro Pero fue algo Que nada Llegaba a tener Hasta pesadillas Con eso Y bueno Y después me di cuenta Que nada Que es cierto Que Las personas Andan penando En la tierra Porque quedan Con una deuda Pendiente Será ¿Me entendés? Y nada Fue Pero Ay que feo Hermano La verdad Que No se lo recomiendo A nadie Te mando un saludo Acá en Neuquén Capital Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Muy buen programa Quiero contarte Que Hace dos siglos Que no escuchaba radio Hasta que un amigo Me hizo escuchar Tu programa Así que De ahí en más Volví De vuelta a la radio Pero solamente Para tu programa Quiero contarte Mi historia Que es media rara Yo tengo 46 años Cuando tenía 28 Estaba en la casa De mis viejos Yo sufro nervios Estaba acostado En mi cama Que era En el primer piso Y me acuerdo Que Estaba durmiendo Me había acostado Porque quería Descansar un poco Y soñé Que lo vi A mi viejo En la En la punta De la escalera Y me dice Vos no podés Hacer nada Hijo Y De eso Me levanté Pero todo Transpirado Fue un segundo Me levanté Todo transpirado Y no pude dormir Más Y me acuerdo Que desde ese día Es como Que me Me preparé Para Que algún día Recib De recibir Una noticia Así La cuestión Es que Un mes después Me llama Mi vieja Mi vieja Me llama Y me dice Papá se cayó De la escalera Se cayó Para atrás Estaba arreglando No sé qué Y Se desvaneció Un segundo Y se cayó Estuvo tres días En coma Y falleció Y después De eso Es como que Creo en todas Cosas raras En espíritu Empecé a creer A mirar las cosas De otra forma Bueno Muy buen programa Y los felicito Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola Héctor y hola a todos Escuchando lo que decían De salvarse de la muerte Tengo mi anécdota paranormal Recordé que el 22 Del 2 de 2012 Yo estaba embarazada De cuatro meses De mi hija Tenía turno Con el cardiólogo Y siempre mi mamá Me acompañaba al médico Bajamos del colectivo Y le empieza a doler el pie De tal manera Que casi no podía caminar Yo veo el tren E intento subir En el primer vagón Ella arrastrando el pie Intenta correr Y le digo Deja Ya lo perdimos Llegó tarde Esperamos el siguiente Y llegando a 11 Toda la gente A nuestro alrededor Recibía llamados Porque el tren Había chocado En la estación Llegamos y vimos Todo lo que había ocurrido Siento que ese día Nos salvamos de morir En la tragedia del tren Mi historia es real Vamos a viajar A Quito, Ecuador Allí está ella En Twitter Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Historias Internacionales Con María José Roballo Hola Majo Buenas noches Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bien, bienvenida Buen miércoles Para vos Acá con un calor Impresionante ¿Cómo está la temperatura Allá? ¿Estás en Quito? Sí En Quito Y está siendo bastante fría Acá están como 8 9 grados Ah bueno Nada que ver Acá estamos 20 grados más Y aquí están como 30 Sí, un poco más también Durante el día Así que bueno Estamos con distintas temperaturas Pero como estás vos El otro día no pudiste salir al aire Tuviste un accidente ¿Qué te pasó? Ay chicos Sí, tuve un accidente Bajé una grada alta Y justo estaba una piedra Y yo me había puesto algo Como con un poco de taco Y de mala suerte Que pisé en la piedra Y casi me rompo el pie Dios Así que bueno Todavía no puedo caminar bien Pero ya camino más Aunque tengo el pie todo negro Pero no, no es nada grave No me tuvieron que poner yeso Ni nada Estoy vendada nomás Y caminando ahí como puedo Pero ya, ya estoy mejor Y ese día no podía hablar del dolor Por eso no pude salir Dios mío, Dios mío Bueno, ¿tuviste tiempo Para subir algo A las redes sociales De contenido? Sí, como siempre Ya saben que subo Los videos de fantasmas Que le gusta a la gente Bueno, de captaciones Que tienen similares A fantasmas De lo que pueda ser Y siempre espero Sus comentarios Su visita en ArrobaDamaOscuridad En el Instagram Donde hay muchos Muchos, muchos Videos ya Para que puedan entretenerse Durante un largo tiempo Viendo, apreciando Y comentando Acerca de qué les parece Toda esta captura De cosas paranormales Que nos pasan Todos los días Se conectan en ArrobaDamaOscuridad En Instagram ArrobaDamaOscuridad En Twitter Numeral De 20 a 24 PopRadio ArrobaJosefaRoballo ¿Cómo se titula La historia de hoy? ¿Y cómo llegó a vos? Bueno, esta es una historia real Que tiene un poco de todo Es una historia triste Pero a la vez Es una historia Esperanzadora Y tiene que ver un poco Con las desgracias Y las bendiciones Que pasan en los terremotos No sé si recuerdas Algunos años Hubo un terremoto fuerte Aquí no son tantos años Son cinco Y de ahí viene Esta historia ¿Cómo la titulas? Le puse El niño del terremoto Suban el volumen El niño del terremoto María José Roballo En vivo Te escuchamos Bien Esta es una historia Como tantas otras Que pasan a diario De personas De hombres o mujeres Que son padres o madres Y están solos Y tienen que salir A trabajar Y a luchar Por sus hijos Y muchas veces No tienen con quien Dejarlos Bueno, esta es la historia De una mujer Que precisamente De acá Que trabajaba Todos los días Y en un principio Podía dejar Al hijo Que tenía Con la suegra Pero Como tuvo una separación Y quedó sola Ya no tenía Nadie más Que le ayude Entonces Como les comento Y pasa muchas veces Tenía ella Que dejar a su hijo Solo En casa Todo el día Con juguetes Con la televisión Para que pueda Entretenerse Mientras ella Trabajaba Porque lamentablemente Si ella no lo hacía De verdad No podían vivir Y no tenían para comer Se habían cambiado A otra casa Y Ella Empezó a tener miedo Porque los vecinos Eran un poco Un poco Raros Tomaban mucho Invitaban mucha gente Extraña Entonces ella Decidió Empezar a poner Llave En la puerta De afuera De modo que Nadie pudiera Entrar Al pequeño Departamento Que tenían Pero Nadie Podía salir Tampoco Y para eso Le había comprado Al niño Que en ese entonces Ya tenía 10 años Le había comprado Un celular Lo que recuerda Es que ese día El niño No quería Que ella vaya A trabajar Y ella también Tenía una extraña Sensación Pero de todos modos Fue porque No podía faltar Todo el día Porque sí Porque iba a perder El trabajo Y con ese remordimiento En su corazón Se fue a trabajar Y fue precisamente El día en que Ocurrió el Terremoto Ella logró salir De su lugar De trabajo Y trató De llamar A su niño Pero el niño No contestaba No respondía Hasta que finalmente Le contestó El celular Y le dijo Que todo estaba Temblando mucho Que le ayude Que por favor Que tenía miedo Hasta que la La conversación Se cortó Y claro Desgraciadamente El niño Al no poder salir Los vecinos Al escucharlo Y no poder Abrir la puerta Porque la puerta Era de metal No pudieron salvarlo Y lastimosamente El niño falleció Cuando ella llegó A la casa Solo encontró El cadáver Del niño Con una foto De ella En la mano Obviamente Con esta historia Tan trágica Ella quedó Muy traumatizada Y decidió No contarle Y no hablar Con nadie De su hijo Nunca más Pasaron cinco años En que ella siguió Sola Consiguió Una nueva pareja Y nuevamente Decidió Tener un niño Para ese entonces Ella ya contaba Con la ayuda De la nueva suegra Que se lo cuidaba Mientras ella Trabajaba Y un día Cuando el niño Tenía cuatro años Y era pequeño La suegra Decide dejar Al niño En la casa Y se va Al kiosco O a la tienda De enfrente De su casa A comprar algo Que le faltaba Para el almuerzo Igualmente Deja al niño Encerrado En la casa Al niño pequeño Y de pronto El niño En su travesura Agarra unos fósforos Prende los fósforos En la cama Y el colchón Y el cuarto Todo se incendia Cuando la abuela Cruza Ve que todo Se está incendiando Abren la puerta Y encuentran Que el niño Ya no estaba ahí El niño No estaba En el departamento Lo empiezan a buscar Y el niño Estaba extrañamente En el patio Y es cuando Le preguntan Al niño Que cómo hizo Para salir Si él estaba Encerrado Y el niño Muy tranquilo Les dice Que vino Carlitos Y que le abrió La puerta Y lo ayudó A salir Se quedan Todos sorprendidos Porque nadie Sabía quién era Carlitos Sin embargo La mamá Cuando llegó Se quedó Como helada Porque sabía Que Carlitos Se llamaba Su hijo El que había Fallecido primero Y le preguntó Que quién era Carlitos Y el niño Sin reparo Le dijo Que es un niño Que es su hermano Que viene a jugar Con él Todos los días Que lo acompaña A dormir Y que el día Que hubo el incendio Él vino Y le abrió La puerta Y lo llevó Hasta el patio Para que no le pase Nada Extrañamente Y esto parece De las leyendas Ellas decidieron Ir a Bueno La señora Le contó A su familia De que tenía Un hijo Efectivamente Hace cinco años Y lo que había Pasado Y decidieron En agradecimiento Ir a ponerle Flores A su tumba Tumba Que ella no había Visitado En muchos años Y encontraron Sobre la tumba De este niño Las copias De la llave De la casa Con la que en teoría Abrió la puerta Para salvar A su hermana Esta historia Es una historia Real Les quiero comentar Y es la historia De que a veces Las tragedias También Nos crean Ángeles Que nos pueden cuidar Señoras y señores La historia Real De María José Roballo En vivo En la noche Pop Paranormal Te siguen En arroba Josefa Arroba Yo Te siguen En arroba Dama Oscuridad Y volvemos El próximo Lunes En vivo Majo Ah no te pregunté Vos los viernes Podrías también salir al aire Porque ahora los viernes También son paranormales ¿Te bancas Tres historias Por semana? Si Si Claro que si Con mucho gusto Como siempre Bueno entonces Nos vemos este viernes Nos vemos este viernes En vivo Con una nueva historia Que te parece Dale dale Héctor Si con mucho gusto Y como siempre No se olviden De visitar Arroba Dama Oscuridad En el Instagram Poner sus comentarios Y por supuesto Compartir a sus amigos Y a toda la gente Para que siga creciendo Esta comunidad Paranormal Que precisamente Ahora parece que estamos En nuestro mes Mes de octubre Mes de brujas Como tiene que ser Como tiene que ser Gracias Majo Te mandamos un beso Como tiene que ser Dale un beso Héctor Que estés muy bien Chau chau María José Ruballo En vivo con nosotros Historias reales Hola Radio Paranormal Mi nombre es Estrella Estrella de Palermo Tengo 15 años Y me gustaría dejarles Mi anécdota Que hace Dos No sé Hace un tiempo Me pasó Que fue que Yo venía caminando Con mi hermana Por la calle Cerca de los autos Y yo vivo En un motorhome En un motorhome Y veo A lo lejos Casi llegando a mi casa Que en la ventana Hay una persona Que está mirando fijamente Hacia donde estábamos Entonces Yo le digo a mi hermana Checo que mirá Allá en casa ¿Quién está? Entonces Ella dice Cherry Porque yo me llamo Cherry En vínculo familiar Entonces Digo No Soy yo Y cuando miro Estaba yo Con el pelo largo Y con mi propia ropa Entonces Miro bien Y era yo Y estaba mirando Fijamente Hacia donde veníamos Y fue cuando En ese momento Miré hacia los costados Y cuando volví a mirar Ya había desaparecido Y cuando llegamos A mi casa Mis papás Estaban durmiendo Y no había nadie En la casa Que Que haya podido Intervenir En ese momento Así que Les dejo Mi anécdota Paranormal Y muchas gracias Que tengan buenas noches Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Que buena onda Gracias Que los chicos También sean parte De la noche Paranormal Nos encanta 11 27 84 1073 Héctor Soy Tina Esta historia Es sobre la pareja Que tenía la chica Que estaba secuestrada Se acuerdan Fue para mayo De este año Yo tuve un altercado Con la policía Fui a esa isa A los nueve días De estar ahí alojada Entra esta señora Todas asombradas Todas ahí Ahí adentro Dice Yo también Porque soy devota De santa muerte Soy partidaria De que si se usa Para el mal Es malo Pero si se usa Para el bien Es bueno Y con nuestra fe Se mueven milagros Intenté hablar con ella Pero era una señora Muy rara Cantaba sola No interactuaba Con ninguna Ahí adentro Hasta que una señora Mayor Hizo Un vínculo Con ella Y empezó A contarle Cosas feas Que supuestamente Hacía en su devoción Por las noches Cantaba Alababa Y hablaba Su aspecto Era deteriorado Con ojeras Una persona flaca Incapaz De tener fuerzas En una ocasión Nos cruzamos En los baños Me miró Y me dijo Él tiene cosas buenas Para vos Me dio mucho miedo Pero a los siete días Me llegó la libertad Ya que estaba ahí Por error Soy nueva en esto Te escucho siempre Con mi hija Gracias por estar ahí Hola Héctor Quiero contarte Algo paranormal Que le pasó A mi madre Hace muchos años Me contó Que una vez Estaba muy apurada Llegaba tarde A hacer un trámite A punto de cruzar La calle Siente que una mano La agarra de la nuca Y la tira para atrás Tan fuerte Que casi cae sentada Acto siguiente Pasa una camioneta Que sin frenar Casi la choca Ella era creyente De San la muerte Cuenta que como era Pendeja Le gustaban esas cosas Al sacar su billetera Para darle gracias La estampita de San la muerte Tenía la parte De los pies Quebrada Cosa que no tenía Explicación Porque la billetera Estaba muy bien cuidada La historia es real Tienen ganas De recomendarme Música Para la playlist Paranormal Hacelo ahora Mándame el link De YouTube De la canción O escribime Que tema Tiene que sonar En la noche Paranormal Acordate que Desde el lunes Primero de noviembre Desde este lunes Vamos de 20 a 24 Sin previa Cuatro horas En vivo De programa Que canción Debe sonar Mandame un whatsapp 11 27 84 1073 Hola buenas noches Mi nombre es Hugo Héctor Como va Bueno Empecé a escuchar Por un compañero De trabajo Yo laburo En la línea 60 Y cuando llegaba A la cabecera Siempre estaba escuchando Así que bueno Una vuelta Los enganché Tengo una historia Para contarles Que Hace muchos años Atrás Tenía una tía Que Bueno De su marido Que se yo Bueno Este un día Una noche Iba por uno De los pasillos Del barrio Donde vivo Y dice que Sentado Con una canilla De madera De Una canilla De material ¿No? Había uno Sentado Capuchado Y cuando Él pasó Cuando pasó Y le dio la espalda Dice que dijo Eh ¿Tenés fuego Mauro? Dice que le dijo Le dijo Este Y este Lo miró Se dio vuelta Lo miró Y dice que no veía No le veía la cara Todo negro Y salió corriendo Bueno Este Que a los dos días El muchacho Este Hay sucesos Que no podés Explicar Pero si contar Mándanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 La noche paranormal Hoy hablamos Hoy hablamos del significado De la clarividencia Esta palabra Que proviene Del idioma francés Clair Que significa Transparencia Y voyant Que expresa Viendo Como te decíamos Antes Viendo Con claridad Esa es la La acepción El significado Y se encuentran Las primeras evidencias De esta palabra Utilizada en el siglo XVII Conocemos muchos casos De visiones Por partes De representantes Religiosos Por parte De místicos ¿No? Es decir Que De alguna manera U otra La clarividencia Se ha manifestado Siempre En nuestra vida Porque es una habilidad Que facilita Distinguir Hechos Con más agudeza Y anticipación De lo normal Es una percepción Analizada De la realidad Del entorno O de personas Que por ejemplo Los parapsicólogos Catalogan Como extrasensorial ¿Cómo funciona La clarividencia? Te preguntarás Del otro lado Que estás escuchando El aire de pop Bueno Según estudios Realizados En la universidad De Cornell Sobre eventos Paranormales Como la clarividencia La telepatía La premonición O percepción O percepción Extrasensorial Suponen Que en este caso La clarividencia Está relacionada Con la glándula pineal Ubicada en el cerebro Generalmente Esta percepción Se manifiesta En forma De imágenes Sensaciones Pensamientos E incluso Mensajes Que se escuchan Con los cuales Visualizan Eventos Y hechos Que tienen que ver Con lo paranormal Y así Pueden predecir O pronosticar Que es lo que va a suceder Con antelación Hay quienes Hay quienes Manifiestan Su habilidad En forma De sueños En los que Vivencian Experiencias Y luego Son transmitidas A los interesados Al igual Que la telepatía Involucra La comprensión De hechos Indistintamente Del tipo De persona O si es pasado O si es presente O futuro En un plano O dimensión Diferente De la conciencia El clarividente Actúa En estado De receptividad De todo Lo que le interesa Saber Del otro Como puede ser El pensamiento Como puede ser Las emociones Las acciones Y mucho más En otras palabras Podríamos decir Que es un ser Con una gracia especial Que trae mensajes Que el universo Tiene reservados Para vos Estos mensajes Pueden tener Que ver Con el control De tu vida Pueden tener Que ver Con tu felicidad Entonces Es importante Recibirlos De manera Concisa Concreta Y verdadera De un profesional Por eso Hay muchos recursos Que sirven Como te dijimos Interpretación Del oráculo El tarot El péndulo La lectura De manos Conjuros Y otras mancias Y este don Tiene que estar Acompañado Con la vocación De servicio Y de querer Ayudar Al otro Quien practica La clarividencia Esta habilidad Relacionada Con un don De nacimiento Conocemos A clarividentes A los mediums A los videntes A divinos Y también Se la relaciona Con el espiritismo Más allá De todas las formas Que vos lo puedas Nombrar Los clarividentes Tienen en común Una comprensión Superior Del comportamiento De las personas Y los hechos Por lo que Pueden acertar El futuro Con facilidad Por ejemplo Se presenta De manera espontánea Como una constante O de manera Intermitente Durante el crecimiento Y desarrollo De las personas En principio Durante su aparición De manera indistinta Puede ser hombres O puede ser mujeres Se usa de modo Involuntario Y después Con el tiempo Es como que Lo aprendes A dominar Además hoy En la actualidad Hay muchas facilidades Para entrenar Y cultivar La clarividencia Entre quienes Tienen el don Preparando Su estado psíquico A ciertos Estados de sensibilidad Que le permiten Detectar correctamente Las vibraciones De otros A modo De resonancia Que se transforma En intuición Hay que aprender A ser Con las señales Recibidas ¿No? Hay que aprender A interpretar Y a transmitir A la otra persona El significado Requiere de Dedicación Experiencia Y sabiduría Quien practique La clarividencia Tiene que ser Una persona Como hoy Te decíamos Comprometida Con sus consultantes Con el bienestar Con el universo Y el misticismo Que entienda Que su misión Espiritual Es labor En pro De los demás Y quien puede ser Clarividente Todos podemos ser Clarividentes La persona Que posea La habilidad De la clarividencia Además Esto es muy Importante Debe formarse En los valores De la bondad Solidaridad Tolerancia Asertividad Respeto Y paciencia Es una especie De guía espiritual Que sepa Ponerse En el lugar Del otro Para comprender Mejor su situación Debe ser Una persona Que reconozca La gran responsabilidad Que tiene En sus manos Al poder Visualizar Esos mensajes Tan importantes Para la vida Del otro Debe entender Que actúa Como un intermediario Que presta Un servicio Y que además Y por fortuna Puede vivir De él Además Debe perfeccionar Sus cualidades De comunicación Desde luego Debe saber Escuchar Prestar atención Tomar nota De detalles Y saber Explicarse Con claridad Y lo más Importante De todo Lo que te hemos Contado esta noche No debe Juzgar Debe ser Ser discreto Y comprometerse Con la confidencialidad La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 La noche Es el momento Ideal Para historias Como estas La noche Paranormal Todos en vivo Todos en vivo Y todos en Twitter Suban el volumen Y escriben Ya estoy listo Ya estoy listo Para la historia Central Estreno Numeral De 20 a 24 Pop Radio Todos en vivo Y en Twitter Ya estoy listo Ya estoy listo Ya estoy listo Para la historia Central Estreno Numeral De 20 a 24 Pop Radio Te invito a escribir En Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral De 20 a 24 Pop Radio Esta historia La colgamos En mi canal De YouTube Seguime En Héctor Locutor Héctor Locutor Mi canal De YouTube Todo el mundo A seguirme En Héctor Locutor Suscribite a mi canal Para no perderte Nada Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia Real De Los gritos De las cuevas En primera persona Soy parte de una fuerza Y no puedo develar Mi identidad En una de nuestras Misiones más recientes Nos mandaron a los montes En la provincia De Tucumán Y allí Nos encontramos con algo Que nos dejó Sorprendidos A todos En nuestro grupo Somos 20 Nuestro trabajo En el monte Tucumano Era buscar plantaciones De marihuana Y opio Y destruirlas Nos habían dado Esta misión Por una causa Según la cual Había un grupo De narcos Que estaban enviando Las producciones A Estados Unidos En nuestra búsqueda Salimos por la mañana Todos los días En el primero De ellos Todo iba bien Hasta que nos Alcanzó la noche Tuvimos que Pernoctar En una parte Del cerro Para descansar Y ya estando ahí Al caer La madrugada Empezamos a escuchar Ruidos Extraños A lo lejos Se percibían Unos lamentos Que eran Demasiado Desgarradores Como si estuvieran Matando O torturando A alguien Se escuchaban Muy a lo lejos Y esos gritos Venían acompañados De unas voces O alaridos Que no parecían Ser humanos Insólitamente Se escuchaban Como si fuesen Animales Jamás habíamos Oído algo así Después de unos momentos Los gritos Cesaron Y nosotros Solo nos quedamos Impactados Preguntándonos De dónde Habrían provenido Uno de mis Subordinados Argumentó Que quizás Fuese un puma Porque en un Allanamiento En la Mesopotamia Usaban su orina Para que los perros No encuentren Las plantaciones De marihuana Y le habían contado Que en Paraguay Hacían lo mismo Por eso El cannabis paraguayo Tendría ese olor Característico A orin A la mañana siguiente Levantamos campamento Y seguimos nuestro camino Todos coincidimos En que el ambiente Lucía diferente Pues todo A nuestro alrededor Estaba sumergido En un profundo silencio Que nadie se explicaba No se escuchaban aves Ni ningún otro animal A la redonda Todo estaba En un completo Y extraño silencio Y así permaneció Hasta que nos alcanzó De nuevo la noche Instalamos otra vez El campamento Para poder descansar Por la madrugada Volvimos a escuchar Aquellos crudos Y terribles Lamentos Esta vez Se escuchaban Más cerca Y con un eco Que parecía Ser los más terroríficos Aún Nos turnamos Para cuidar El perímetro Toda la noche La cual Pasó Sin mayor novedad Nada nos atacó Y aquellos gemidos De dolor Desaparecieron En unos minutos Luego Llegó el amanecer Del tercer día Reanudamos Nuestro andar Y por fin Llegamos a la plantación De la cual Nos habían dado Coordenadas Trabajamos Trabajamos En la recolección De pruebas La mayor parte De la tarde Realizando filmaciones Y fotografías Con equipos De tierra Y drones Y después De terminar Con el trabajo Partimos De regreso A una zona Con frecuencia De internet Para poder enviar Información Y así Accionar Según lo dictase La fiscalía Y el juez Como parte De la estrategia Para evitar Ser emboscados Por algún grupo Delictivo Regresamos Por un camino Diferente Y al final Creo que no Resultó Ser lo mejor Una vez Emprendido El retorno Caminamos Por algunas horas Hasta que Nos alcanzó La noche Encontramos Una cueva Y decidimos Acampar Dentro de ella Ese fue El peor Error De nuestra vida Pues no sabíamos Con lo que Nos íbamos A encontrar Ya una vez Instalados allí Proseguimos Con el protocolo De seguridad Y establecimos Horarios Para dejar A varios elementos Afuera Como vigilantes Para que cuidaran Mientras los demás Descansábamos Las horas pasaron Y llegó la madrugada Cerca de las tres De la mañana Volvimos a escuchar Los mismos gritos Que oímos Las noches anteriores Sin embargo Lo más aterrador Es que esta vez Los escuchábamos Al fondo De la cueva Aquella En la que nosotros Nos encontrábamos Todos nos quedamos En completo silencio Para prestar Más atención Después de unos segundos Esos horribles gritos Volvieron a retumbar En nuestros oídos Decidimos dividirnos En dos pequeños grupos Uno entraría Para ver Que estaba pasando Y el otro Se quedaría afuera Por si necesitábamos Apoyo Yo como líder Del grupo No podía Demostrar cobardía Y me integré Al grupo Que se dispuso A entrar Quien lidera Un grupo Sea de la actividad Que fuese Siempre debe dar El ejemplo Y este fue mi caso Nos fuimos adentrando Poco a poco Sin saber Con lo que nos íbamos A topar Atentos y armados Con sigilo Nos fuimos adentrando Y estoy seguro Que no Que no me van a creer Que fue lo que vimos Llegamos a un lugar Donde unos seres De aspecto reptiloide Tenían secuestrada A una mujer Estos seres Medían entre Dos y dos metros Diez de altura Su piel era escamosa Y de un color verde Apagado Bípedos Antropomorfos Y tenían la cara De un lagarto Indefinido Poseían garras En sus extremidades Superiores Donde debían estar Las manos Y se movían Con gran fluidez Nosotros al ver esto Nos quedamos petrificados No podíamos creer Lo que estábamos observando Pues Muy posiblemente Estos seres Fueran de otro planeta Uno de ellos Se dio cuenta De nuestra presencia Y con un raro sonido Que sonaba Chasquido y grunidos Alertó a los demás Mis reclutas Estaban aterrados Y debo reconocerlo Yo también Di la orden Y comenzamos a correr Ellos vinieron Tras nosotros Corriendo increíblemente ágiles Descargamos varios cargadores Contra ellos Pero nuestras municiones Parecían no afectarles En casi nada Parecía que rebotaban En su piel escamosa Como si esta fuese Un tipo de armadura Mientras salíamos Corriendo del lugar Cuando yo estaba En la boca de la cueva Pude ver Como estos engendros Alcanzaron a tres De mis compañeros Dos de los cuales Perdieron un brazo Al tercero Le abrieron el abdomen Dejando expuestos Sus intestinos Y otros órganos Del sistema digestivo Pude ver Como la sangre Y el ácido clorhídrico Del estómago Se derramaban Sobre su propio cuerpo Al llegar a la salida De la cueva Pedimos apoyo Por radio Para una pronta evacuación Y explicamos Lo sucedido Formamos una barrera De defensa A diez metros De la salida Para que estos seres No se acercaran Habíamos cargado Todas nuestras municiones Y preparado Las pocas granadas Que llevábamos Pero al parecer No podían O no querían Salir De aquella Apestosa cueva No pasaron Más de diez minutos Cuando arribó Un helicóptero negro A nuestra posición Al instante Supimos que no era Uno de los nuestros Porque nosotros No manejamos Ese tipo de helicópteros De él Bajaron cuatro hombres Fuertemente armados Con trajes metálicos De color negro Y máscaras polarizadas Que cubrían Todo su rostro Se nos acercaron En formación De B corta Y nos dijeron Que nos retiráramos Que ellos Serían quienes Controlarían La situación Tengo miedo Que me tomen por loco Al contar esto Pero puedo jurar Pero puedo jurar Por mi familia Y mi patria Que sus voces No parecían Humanas Parecían Robóticas Entraron a la cueva Una andada De explosiones Y tiros Sonaron adentro Nosotros Estábamos Petrificados Veía que los más jóvenes Querían irse Pero les dije Que nos quedáramos ahí Que absolutamente todos Los dieciséis Que quedaban a mi mando Se ubicaran detrás mío Y con las armas Descansando Para no mostrar hostilidad Yo era el responsable Fuimos así Testigos de una masacre Vimos como sacaban de lugar A estos seres ya muertos Enteramente acribillados También se llevaron A nuestros tres compañeros Aguirre Mi segundo al mando Indicó que debíamos Tener nosotros Los cuerpos Que no podía dejar Que ocurriese eso Pero le indiqué silencio Dos de los agentes Se nos volvían a acercar Supuse Para quienes trabajaban ellos Quizás Los dos mismos estados Para quienes trabajan Todas las fuerzas secretas Dijeron que sabían Perfectamente Quienes éramos Que en realidad Toda la observación De ese grupo Había sido una excusa Para que pasásemos Por ese lugar Y que si divulgábamos Esa información Ellos vendrían Tras nosotros Nuestras familias Y nuestros amigos Ellos se fueron Con esos seres En su helicóptero Y desde ese día Sabemos muy bien Que nos tienen vigilados Después de aquel Acontecimiento En los montes Tucumanos Hemos sido asignados A diversas operaciones Especiales No les puedo contar más En una de esas operaciones Volvimos a encontrar A estos seres reptiloides Los acompañaban esta vez Seres humanos Con túnicas negras No reconocía a nadie En el momento Nosotros Éramos simplemente Quienes pagaríamos Platos rotos Si algo malo pasaba Ellos actuaron De la misma manera Que antes No importaba Si la persona asesinada Era humana O reptil Pocos días después Un supuesto accidente De avión Salió en los medios De comunicación En él Varias personas Poderosas Perdieron la vida Nadie sospecha La turbia realidad Porque esos extraños seres No son lo que parecen Son además La verdad del mundo Nada Absolutamente nada Es lo que parece Ellos Que provienen De otra dimensión Poseen el verdadero poder Las películas Y series de terror En las que los usan De personajes Solamente revelan Veladamente La verdad Los nombres Y localidades Fueron modificados Todo este relato Apareció escrito En una carta De puño y letra En la mesa de luz De un hombre Que pertenecía A una fuerza Y al que encontraron Suicidado Esta historia Es real La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola chicos ¿Cómo les va? Bueno Estoy en mi En mi trabajo Ahora Pero bueno Estoy en mi descanso Así que le paso a comentar Una historia Que me pasó Trabajando Acá en el barrio Estoy En el barrio privado Resulta que Hacemos los recorridos En bicicleta Y Hay una casa Que Supuestamente Pasan cosas Extrañas Y bueno En definitiva Bueno yo pensé Que el vigilador Que yo Estaba reemplazando Bueno Pensé que Estaba jugando Una broma Y bueno Una vuelta Estaba haciendo Una recorrida Y la casa Tiene unas Ventanas Que dan A la cocina ¿No? Y resulta que Cuando yo pasé La primera vez Porque primero Pasó caminando Después bicicleta Cuando pasé La primera vez No pasó nada Y íbamos Alumbrando con una linterna Y resulta que Cuando venía En bicicleta Iba alumbrando Con la linterna Y resulta que Vi a una persona Como persiguiendo A otra A una mujer Esa persona Tenía un cuchillo En la mano Y vos sabés Que yo vi Que estaba Atacándola La estaba Como puñalando La verdad Que me asusté mucho Frené Le grité Y la verdad Que me asusté Mucho Y resulta que Llamó Llamé automáticamente A la policía Porque bueno Es el procedimiento Que tenemos que hacer Obviamente Los muebles Policiales Vinieron Obviamente Entraron a la casa Y la casa No había nadie Y obviamente Bueno Quedó Para la historia Por suerte No me trataron De loco Pero Los mismos policías Que vinieron También me dijeron Que pasaron cosas Y justamente La persona Que vivía ahí Había asesinado A su mujer Y a sus hijos Es muy fuerte Y bueno Eso le quería contar Esta historia Que me pasó Y bueno Espero que la compartan Acá Saludos De Raúl Mi nombre Raúl Perdón por no decirlo Chau chicos La radio Estaba muy buena Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Hola Trasnoche Pop Me llamo Diana Y les quiero contar Algo que me pasó Hace más o menos Cinco años Pero me gustaría Que el doctor Laceras También me ayude A entender esto Porque no sé Qué fue Bueno Hace más o menos Cinco años Mi hermano Se estaba por casar Por civil Y yo estaba Yendo Junto con mi mamá Y mi cuñada Y mi sobrino Y ya cuando Estaba A mitad De cuadra Digamos Del registro civil Siento que algo Me choca Al pecho Que algo Me golpea Tipo Yo Pienso Y digo Como una paloma Pero fue un golpe Fuerte Y Grande Me golpea Miro al piso A ver si Estaba la paloma En el piso Porque para mí Era una paloma Y aparte Lo sentí Como Como grande Sentí Como hasta Aleteo Todo Fue como Raro Y no había Nada en el piso Nada Mi mamá Me pregunta Qué me pasa Porque me vio Que me fui Para atrás Me agarré El pecho Miré el piso Y no había Nada Me dijo Que no Que no me había Chocado nada Que ya estaba Al lado mío Que no vio Nada Y bueno Eso fue Lo que me pasó Eso fue El primer contacto Digamos Pero después Sí Escuché Un montón De cosas Más Pero bueno Eso será Para la próxima Pero me pasó Eso Me gustaría saber Si me puede ayudar A qué pudo haber sido O qué me pudo haber chocado Porque no era nada No había nada Pero algo sí me chocó Y me golpeó Me tiró para atrás Y hasta sentí Como Como no sé Hasta el aleteo Sentí Pero no era nada Bueno Esa es mi historia Gracias Héctor Rossi En la Pop 101.5 Gracias por estar ahí Del otro lado ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches Estamos Carla Soy de Salta Capital Bienvenida Carla Te escuchamos Muchas gracias Bueno Tengo muchísima historia Pero lo que más Digamos Fue Que se En el Ingenio San Martín Acá Está la La planta de azúcar El Chango Este Yo viví ahí Desde chiquita Y Como te dije Un mensaje Que siempre Fui de ver cosas Este Ese don saqué De mi abuela Y siempre veo Los espíritus Digamos Una vez Cuando estaba Estaba durmiendo Me llaman O sea Sentí como mi abuelo Me llamaba Yo tenía En mi casa grande En la parte de arriba Dormía yo Y Y siempre ponían Un Un candado grande Porque yo me solía Escapar Digamos Con Cinco años Y bueno Este Y Empezó a gritarme Entonces yo salgo Por la verana Y lo veo A mi abuelo Parado Entonces Voy corriendo Bajo las escaleras Y le digo A mi abuela Mami ahí está El papi Y yo papi Le decía a mi abuelo Mamá ahí está El papi Entonces mi abuelo Este Mi mamá se va a fijar Y me dice No, no está Me dice No está Me dice Y yo le digo ¿Cómo que no está? Si el abuelo Me acaba de gritar Mi nombre Bueno Vuelvo arriba Y vuelvo a escuchar El grito De De mi abuelo Y voy Y me fijo Por la ventana Y le digo A mi mamá Mamá El abuelo está ahí Mi abuelo Solía gritar Mi nombre Y me decía Y decía Carcelero Gritaba así Digamos Porque estaba Entre las rejas Y con el abuelo Mi mamá me dice No está Y yo lo veí Mi mamá me dice No está Bueno Cerramos la puerta Y el rato Este Nos vienen a tocar El timbre Que mi abuelo Había tenido Un infarto Y Que estaba muy mal Entonces yo Me agarró Un escalofrío Tenía cinco Me agarró Un escalofrío Horrible Y cuando fui Digamos Nos fuimos Hasta el hospital A verlo A mi abuelo Mi abuelo Se dio la vuelta Y me miró Y no vi la cara De mi abuelo Vi la cara De una persona Muerta Y le abrace A mi mamá Y después Mi abuela Llenaba los ojos De lágrimas O sea Soy de ver Digamos Porque soy de ver A las personas Antes de morir Y no era La primera vez Porque También Vecina Amiga mía Que pasó lo mismo Se murió Y yo esa tarde Jugué con ella Y ella ya estaba muerta Y yo no lo sabía Digamos Yo jugué Todas A escondida A pillarnos Al stop Todo eso Habíamos jugado Y yo le dije Jugué toda la tarde Con Mariel Y mi mamá Se quedó helada Mariel se llamaba ¿Cómo que jugaste Con Mariel? Sí Se acaba de ir a su casa Me dijo Me dijo Que se iba A tomar el té Y mi mamá Se quedó helada Porque mi mamá Sabía que había fallecido Y ella no me había Dicho nada Para no ponerme mal Pero yo jugué Toda la tarde Ese día Con ella Claro Es increíble Es impresionante Después Hoy Tengo tantas historias Que no te das una idea Una vez También pasó La hermana Y mi mamá Yo estaba En la escuela En el colegio Y mi mamá O sea Y me iban a buscar Entonces Estaba esperando Que me pasen a buscar Y llega mi tía Y me dice Vamos Me dice Yo le agarro la mano A mi tía Y nos vamos Y mi tía Y era a las 12 Del medio Y mi tía Yo tenía 10 años Y mi tía Había fallecido A las 10 de la mañana Y ella me llevó Hasta mi casa O sea Un accidente automovilístico Este Que queda Del Poli Tirigoyen Cerca del Dabacal Que queda A 10 minutos Para ahora Y murió en esa ruta Digamos O sea Son cosas Que agarra Están los fríos Porque ella A las 10 Ya había fallecido Y ella a las 12 y 30 Me pasó a buscar Del colegio Me dio la mano Me dejó en la puerta De mi casa Y se fue Así que por eso Digamos De ver Las personas Digamos Las personas O los espíritus Se comuniquen Conmigo La verdad Es muy fuerte Y te agradezco Carla Contar tus historias En vivo No Muchísimas gracias A ustedes Y me encanta Escucharlos Gracias Gracias por estar ahí Un beso grande Un beso grande Y saludos A todos De Santa Capital Un besito Saludos Chau chau Estamos en vivo Últimos minutos Antes de llegar A las 12 de la noche En la República Argentina De este súper Y calurosísimo Miércoles 27 de octubre Acordate Este domingo Estamos en vivo De lunes a viernes Noche Para normal De 20 a 24 Pero este domingo 31 de octubre Programa especial Por Halloween En vivo A las 9 de la noche En la Pop Podés venir aquí A Uriarte Nicaragua El domingo Venite maquillado Venite con Algún atuendo De Halloween Así hacemos Un par de fotos Y también podés salir Al aire Porque viene En vivo Aquí a los estudios De Pop Radio El maestro Antonio Laceras En vivo Para responder A todas tus consultas Eso será Este domingo 31 de octubre En vivo La noche Paranormal Y acordate Si querés Venir a buscar Algún folleto Le voy a dejar Aquí al amigo De seguridad En la puerta De Pop Uriarte Nicaragua Si sos taxista O querés O estás manejando Y estás cerca De Uriarte Nicaragua Aquí en Palermo Y querés llevarte Algunos folletos Para repartirle A la gente Con la que te veas Para que todos Escuchen la radio Venite a Uriarte De Nicaragua Pero está en recepción Acabo de escuchar A Héctor Que dijo Que dejaba Unos folletos Y ahí te los van a dar Últimos mensajes Últimas historias Hola Héctor Soy Isabel De Montegrande Y quiero contarte Una historia Que le pasó A una amiga mía Hace mucho tiempo Hay una serie En Netflix Que se llama Lobo Adolescente Que se trata De hombres lobo Que tienen Un signo Como de espiral Una amiga mía Se vio esa serie Y a la noche Escuchó Chantos de bebé Ella no tiene Ningún hermano No tiene nadie En su casa Que sea un bebé Sale de su habitación Va a la cocina Va al comedor Al baño Y no ve nada Se vuelve a acostar Mira la ventana Que está al lado De su cama Y no ve nada Mira a la puerta Y tampoco ve nada Y cuando vuelve A ver el vidrio Ve ese mismo espiral Y una huella gigante En el vidrio Como si alguien Hubiera Hubiera Marcado eso Tipo cuando llueve Que se te empaña Todo el vidrio Como si hubieran Empañado el vidrio Y hecho Esa marca Me lo contó En la escuela Y días después En el noticiero Mostraron Que un hombre Había muerto En un colectivo Con toda una rasgadura En el cuello No sé si alguien La habrá visto Pero si Prestan atención Al noticiero De ese día Que bueno Ahora no me acuerdo Van a ver Que el hombre Había sido asesinado Y tenía todo Rasgado el cuello Hasta el pecho Saludos La radio Está muy buena La escucho todo el tiempo Y desde chiquita Siempre quise escuchar Historias de terror En la radio Son unos genios Historias reales Contadas en primera persona La noche paranormal Hola Héctor Soy Lucas Mi abuelo Nos contó Una vez de chico Su encuentro Con el lobisón Él era un tipo De campo ¿Viste? A sus veintitantos años Fue soldado Del ejército En un pueblito En la pampa Cerca de Neuquén Según cuenta Él estaba haciendo Su ronda Cuando una mujer Se acercaba Corriendo hacia El puesto de guardia En el que estaba apostado Tropezando torpemente Debido a la desesperación Al llegar Junto a él La mujer comienza A implorar Ayuda desesperada Mi abuelo Le preguntaba ¿Qué había ocurrido? ¿Qué había pasado? Y la señora decía Es el lobisón Es el lobisón Cálmese señora Dígame ¿Qué pasó? Bueno En algún momento Lograron calmar A la señora Y comenzó A contar Lo ocurrido Ella vivía Junto a su marido A más o menos Unos kilómetros De ese lugar No tenían hijos Ni perros Él trabajaba Haciendo algunas changas Pero la mayoría Del tiempo La pasaba En la pulpería Timbeando Y trenzando Con indios Y gauchos Un día llega Del laburo Antes de que anochezca Deja el ganado En la mesa Y un vuelto Que se lo lleva A la pulpería Que estaba A la entrada Del pueblo Todo obviamente Con distancias Enormes En medio Cuando la señora Estaba lista Para irse a dormir Escucha un quilombo Total en el gallinero Pensó Bueno Fue algún zorro Que andaba por ahí Que se coló Que se coló Por el tejido Y salió Con la escopeta Para espantarlo O mejor Todavía le mete Un buen corchazo Y se queda Con el cuero del zorro Pero cuando Se acercó A la luz De la luna Dejó ver Que era un perro Enorme Negro Con una Barba Que parecía El mercurio ¿No? Y los ojos Bien rojos Cuando el animal O lo que sea Se percató De su presencia Corrió Para atacarla La señora Disparó la escopeta De doble cañón Pero los perdigones Traspasaron la bestia De un lado a otro Y nada Le hicieron Después de esto La señora Echó a correr Como pudo Entró a la casa Y aquel animal Agarró De un Tarascón Un pedazo De su poncho Y lo arrancó Un instante Justo antes De que cierre La puerta La verdad Parece hasta Una película Como te lo cuento ¿No? La señora Empezó a rezar Todas las oraciones Que conocí Más temprano Que tarde El bicharraco Se fue Así como les digo Desde luego Que no pego Ni yo Un ojo Contándoselo Ni ustedes Que están Escuchando Ni ellos Tampoco Pegaron un ojo En toda la noche Cuando los primeros Rayos de sol Asomaban Venía acercándose El marido Con su caballo Por el camino De la tranquera Ella asustadísima Le cuenta Lo sucedido Pero Medio encurda Lo dejó hablando Solo Y se fue Al catre Ella un poco Más calma Más tranquila Comienza Después a preparar El mate Y cuando va A llevarle el mate Al marido Para despertarlo A la altura De la clavícula Ve que tenía Una marca Como si fuera No sé Una mancha Hecha con carbón Que traspasaba Al hombre Del pecho A la espalda Y que poco a poco Se iba borrando Pero lo que hizo Helar la sangre De esa mujer Fue De alguna manera Ver que entre los dientes De su marido Había un pedazo De cordón Del mismo material Y también Del mismo color Que aquel poncho Que la bestia Había arrancado Fue entonces Que corrió Sin pensarlo Y llegó A donde mi abuelo Estaba Después de eso Fueron junto Al subo oficial Llevando consigo Un cuchillo mojado Con agua bendita Y le hicieron Un tajo En el brazo Al hombre Para curarlo Porque Según dicen Si lo intentan Por ahí Puede ser Que esté transformado Y falla ¿No? Y si eso pasa Lobizón va a ir a buscar Al que intentó Acabar con él El hombre Y la mujer Agradecidos Tiempo después Se mudaron al pueblo Y tuvieron dos nenes Y muchos perros El hombre Se volvió amigo De mi abuelo Y de aquellos Que lo ayudaron Y una vuelta Contó Que en una de sus giras En una pulpería En Neuquén Una vuelta Le ganó las tablas A un indio Este no le quiso pagar Y se tensaron A duelo Cuando Lastimó a su adversario Lo dejó malherido Apareció un anciano De su tribo Y le dijo Un par de cosas Que No le entendió A decir verdad Y le sopló En la cara Un polvo Raro Con pelos Y un talco blanco Y que Más después De un mes Una cosa así Comenzó a sentirse ido Comenzó a sentir Que no controlaba Sus movimientos Entonces se dio cuenta Que lo habían Ingualichado Con la maldición Del lobisón La noche de pub Es paranormal Son historias Verdaderas Contadas en primera persona Ya sabes Nos ayudas un montón Si ahora Agendas el Whatsapp Paranormal El 11 27 84 10 73 Nuestro Whatsapp Paranormal Agendalo 11 27 84 10 73 Toca la foto De perfil Del Whatsapp Paranormal Amplia la foto Hace una captura De pantalla Reenvía esa foto A todos tus contactos Y a tus grupos De Whatsapp Pediles que hagan Lo mismo Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos La foto está En el perfil Del 11 27 84 10 73 11 Salimos del clima Paranormal Contanos Tu experiencia paranormal 11 27 84 10 73 El Whatsapp De la noche Paranormal Hola Estamos Juan Carlos Hola Juan Carlos Voy con mi novia Valeria Por Panamericana Escuchando Paranormal Excelente loco El cuco El cuco Te está buscando Mona Bueno Héctor querido Buenas noches Carlos de la combi Hola Carlitos De la combi Acá estamos Los 12 de la noche Firme Ya terminamos Trabajar Yendo para casa Paranormal Excelente programa Un abrazo Quien llegó a las 12 de la noche 11 27 84 10 73 Quiero videos de Whatsapp 11 27 84 10 73 Héctor Yo llegué a las 12 de la noche Como estás pasando el calor Que hace loco Que estás tomando Una birra Un juguito Un licuado 11 27 84 10 73 Héctor De domingo a viernes Noche paranormal Para los que laburamos Los domingos Noches paranormales Bueno ya hay de lunes a viernes A partir de este viernes También los viernes son paranormales De lunes a viernes De 20 a 24 La noche paranormal Hola Héctor Hola Hola Serena de Lanús Quiero saber Por qué no están más A las 2 de la mañana Ay, 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 ay La repetición Porque trabajo a la noche Y la verdad que Esperábamos Las 2 de la mañana Porque muchas veces No las podíamos escuchar temprano Y ya hace como una semana Que no están Por favor Hagan la repetición Porque se dieron cuenta Porque se dieron cuenta Es mejor poner música No, escuchen Vamos a decir la verdad Lo hicimos primero Porque queremos que se concentren En que estamos en vivo De lunes a viernes De 20 a 24 De lunes a viernes De 20 a 24 Te llaman de Ivope Lo que tenés que decir Es que escuchás radio Que escuchás radio pop de noche De lunes a viernes De 20 a 24 Yo escucho pop radio Acordate Cuando te llamen de Ivope O te manden la encuesta online Para participar por el rating Tenés que responder Que de lunes a viernes De 20 a 24 Escuchás pop radio Pero si quieren escuchar El programa más tarde Lo buscan en mi canal De YouTube Héctor Locutor Suscribite a mi canal De YouTube Es gratis Metete ahora en YouTube Héctor Locutor Ahí toca el botón Que dice suscribirse Y ya te recibís Todas las notificaciones Cada vez que subo Una historia central O un programa completo Nos podés escuchar ahí Y hacés maratón paranormal Héctor, querido Estamos acá laburando Saludos al corneta De Marco Plata Estamos trabajando Acá en las 64 Saludos, loco Hola, Héctor Hola, chiquis Soy David de Máximo Paz Dale que nos vamos Me pego un cagazo Pero bueno Lo único que te voy a criticar Cuidado Es por favor Después de las historias centrales Tanto como a las 8 a la noche O como A las historias centrales Estrenos Dejá los temas completos Bueno, bueno Tienen que ver con el tema Que estás hablando Para no, no, no Así que bueno No los pisemos los temas No pisemos los temas Bueno, listo Hacemos lo que dicen ustedes Hola, Héctor ¿Cómo estás? Leo de Bracete ¿Qué haces, Leo? Bueno, recién escuché Cuando se cayó el cuadro Sí Que justo estabas hablando Con un oyente Se me ocurrió Estaría bueno Que grabes Dejes una cámara Ahí en el estudio Es buena, eh Escuchen Iván Lautaro Escuchen, eh Para que podamos ver En el momento que se cae Obviamente después Editando y cortando Para no tener que mirar Para que capte justo La parte esa De cuando se cae No es que No creas Si no Para ¿Querés que te hagamos una película? Bueno, por eso lo he hecho De ver Cuando se cae ¿Querés que contratemos A Norma Leandro? Daría bueno Bueno ¿Qué querés que contratemos A Robert De Niro? Héctor, querido Llegamos a las 12 Papá Para Norma Si te de la mano de la radio La verdad Un éxito esa radio Un éxito Volví a escuchar radio Gracias a vos, Héctor Para Norma Un abrazo grande Para vos y todo el panel No saben qué orgullo Y todo el panel Un abrazo a todo el panel Somos abejas Héctor, llegué a las 12 de la noche Que me mande un beso A la vieja chota Esa que tenés ahí ¿Sabés dónde te voy a dar un beso? En el ano roto que tenés No, señora Está loca Trabajando Hay chicos Un beso Noche paranormal De lunes a viernes A full Bueno Vamos Héctor Aguante la paranormal Terminamos con vos A las 12 Ya nos vamos a la casa Bueno, nos vamos a cerrar Bajá la persiana Chao Mauro Campañolo en la puesta al aire Alejo Monan En la primera parte del programa Romina Carballo Gracias Lautaro Villamor Iván Cano En la producción Rodrigo Blanco Editor Juancito Rivera El chino También con nosotros Che, gracias a todos Los que están ahí Javier Fábregas Alejandro Persia Soy Héctor Ross Y mañana volvemos A las 8 de la noche Super noche de jueves Y el viernes también Hay noche paranormal Y el domingo también Este domingo 31 de octubre En vivo desde México Carmen Peña Con el Día de Muertos Y aquí en vivo En los estudios de Pop Radio El maestro Antonio Laceras Responde preguntas en vivo Domingo 9 de la noche Especial de Halloween De la noche paranormal Che, gracias a todos Síganme en Instagram Los que todavía no lo hacen ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Seguime en Instagram Si hay algún técnico En aire acondicionado Que me esté escuchando